¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Cotorriza. Y miren nada más, ¿quién nos acompaña aquí el día de hoy? Nuestras parejas, nuestras cómplices, nuestras amigas. ¡Chari Bissami! Sin duda episodio de fanservice, ¿no? O sea, es de los que más nos han pedido, así como nos pedían mucho a Jerry. Ya les dimos a Jerry y seguía pendiente, pedían mucho a Sammy y una segunda edición de Charin. Y dijimos, ¿qué mejor que un episodio para el 14 de febrero? Porque qué bonito es el amor. O ya más bien como... ¿A poco no es bonito el amor? ¿Les gusta el amor? ¿A poco no? ¿Es bonito el amor? Pues no es cierto. ¡Es horrible! Oigan. Gracias por venir. Pues bienvenidas, bienvenidas a nuestro podcast. Bienvenidas a tu casa. Sí, muchas gracias. Gracias. Eso me quedé pensando. ¿A tu sala? ¿Qué tanto te gusta ver? ¿Qué movemos todos los días? ¿Te tocó mucho tráfico, Charin? Sí, de hecho sí. Llegué media hora tarde justo. Por estar esquivando mis calzones. Yo siento que cuando es el primer mes de que están grabando en tu casa, todavía es bastante a gusto. Hasta dices, ¡ay, le da vida a la casa! El otro día estuvo aquí Adrián Uribe. Justo, justo. Ya luego pasa el mes y ya es como un... ¡Ya que se vayan a la verga! Barry ya tapó el baño dos veces. No me importa quién sea. Les juro que llegó Migue con las cosas a la cocina y yo, no Migue, van allá afuera. Ya allá afuera hay un refri y allá afuera se quedan. Pero tú, ¿a cuánto tiempo te hartaste ya? Pues lejos de cuánto me harté. ¿Qué grabamos? ¿Como un año? No, no mames. Yo no sé cómo aguantaste tanto, güey. No, o sea, sí era un ejercicio. Como año y medio, güey. Era un ejercicio como tipo de meditación de esto es por el bien de nosotros. El programa le está yendo bien. Aparte tu hermana vivía ahí, ¿no? Sí, exacto. Mi hermana es la que sí yo creo que más sufrió tener el set porque ella era ajena al proyecto. Ella no cleto. Sí, sí, sí. Y ahí es donde perdimos al primer perro integrante del programa. A Cleto. A Cleto, Cleto. El primer año, Cleto, Cleto era, o sea, al nivel de Jerry, güey. Sí. Con los mismos problemas de respiración. Posaban igual. No sé si era Cleto a Jerry, ¿no? Ya llegó Jerry. Ahí es Cleto. Hace falta que ahora en el nuevo set sí de repente estemos llevando a nuestros perros. Que haga su aparición Kaiser, que haga su aparición Paco, a ver si te vuelve a morder una teta un día. Ese también estaría bueno que de repente salga. Lleven a Elvis, lleven a Elvis. El Elvis. Nuestro Chihuahuanaco. Sí, ya por fin que le puedan poner cara al Chihuahua con el que te estafaron. Al canguro. Al Chihuahua tacita de té. No, no. No, no. La sota. Por sí. Un togualabi que tienes allá. Siento que así le hicieron a mi mamá. Como que le dijeron, no, tus hijos van a ser chiquitos. Sí, tómala. Elvis. Güey, me tuve que mover para no verme tan enana. Sin duda, siempre le rompes el estereotipo que tienen en su cabeza a las personas cuando Eslobo menciona a su esposa oaxaqueña y no la conocen. De que, ay, sí, ya está llegando. Y yo creo que la gente se imagina así que va a llegar una chiquita así. Perdón, perdón. ¿Dónde estás? Sí, está así. La de las paletas. Tú eres Charín. La de las paletas. La de los grillos. Pero sí, sí, definitivamente pues no es el, no es. Estereotipo. Como tal el estereotipo de oaxaqueño, ¿no? Jamás. Ah, yo pensé que Elvis. Nah, Elvis no es el estereotipo de Chihuahua. Tampoco es el estereotipo de Chihuahua. Tampoco. Tampoco es el estereotipo de Chihuahua. Entonces es el estereotipo de labrador. Por eso son malos los estereotipos. Porque no los identifican necesariamente. Nos cobraron el estereotipo. Nos adoptamos el estereotipo. Adoptamos y se acabó. Oye, pero está chistoso que, o sea, con una adopción de repente como que cambia. Es como si adoptas a un niño coreano y de repente con el paso el tipo se va haciendo negro. Sí, güey. O sea, nada más, igual... Y el único bigotito que le sabe está tocando el león. Igual lo amo, pero me prometieron que era coreano. ¿Ves esos piches ojotes, güey? Está más mamado que yo. Tiene nueve y tiene la verga más grande que yo. Sí, no es coreano. Chécate, bro. Chécate. Está bien. Pero, güey, es que luego... Claro que está padre adoptar, ¿no? Pero también el que ves ahí en la jaula, güey. Claro que estás perpetrando el negocio. Pero lo ves ahí en la jaula balito, me venga temblando. Sí. Y dices, también lo quiero rescatar, güey. Sí, claro. No, aparte Elvis nos cabía, o sea, se dormía en esto de aquí así. Yo me acuerdo, loro. Y ahorita él me arrulla a mí, güey. Es una mamá. Ahorita la voy a traer, güey. Es una mamada. Sí, ya lo mencionamos mucho como para que ahorita que lo tenemos a la mano, ¿no? Ves, te dije que ahora sí iba a salir yo, güey. No, mami, su tiempo pasó, pentejo. Ay, bebé. Y Helga así nomás no se enteró. Oye, Helga, tú nunca vas a salir. Estúpida. Ella es una figura en esta pasquilla. Pues no, Helga es muy buena. Lo que pasa es que estos dos pinches violadores solo la ven como objeto sexual. No, no. Y eso nos tiene muy molestos. Pero me refiero a que ustedes no hablan ni de ella, güey. Precisamente. Charín, Charín. Charín como que es la que tiene la conexión con Helga. Yo cuando he venido acá a la casa, yo veo que la que está jugando con Helga es ella. A ti te vaya de verga, Helga. No te vas pendejo, güey. Kayser es el chido, güey. Sí, sí. Los otros dos también. Kayser es tu niña. Pero Kayser es el chido. Sí, pero no pueden ser así como... Nosotros dos jugamos, nos divertimos, pero ya después lleguen a la verga. Y Kayser sí está aquí siempre. Ahorita no porque estamos grabando y estaría mamando, pero siempre anda por aquí. Se duerme con nosotros. Ajá. Entonces sí es el consentido. De José. Porque yo por mí estaría ahí Elvis. Porque además a Elvis le haces así y se mete abajo de las sábanas y se va al fondo. A Elvis también le gusta subirse a la cama, parece que no tiene autorización. Y Helga también le gusta, pero no puede. No sabe subir. Ay, es bien linda la gelguita, güey. Cuando no están esos dos cabrones, andan bien tranquilitas ahí con los otros. ¿Qué pedo de todo lo que me he perdido? Vino un señor que era como una especie de psicólogo de perros y nos dijo que clasificaban... Ya me tiré toda la coca en los cabros. Normal. No, mami. Normal. Nos impresiona más cuando estás comiendo algo con mostaza y no ver dónde quedó la mancha. ¿Alguien me podría tener toallitas húmedas de las que uso para limpiarme el culo? Se ha pasado que vamos a las giras y ya estás aquí todo embarrado. Pero es como viejito de esos que ya como que... Ya lo aceptamos. Parece que es mi Rose post-mortem, ¿no? ¿Se acuerdan como eructada? No, pero sin duda en la gira sufrimos cuando vemos que el lobo ya agarrunjo o ocho o algo así ya en teatro. Porque todavía cuando sabemos que existe la posibilidad de que nada se cambie de playera... Ahora entiendo por qué no comes antes del show. No, pero eso es porque te pones nerviosito, ¿no? Y vomita, ¿no? Güey, esta escena fuera de contexto. Que no te vayas limpiándote así como el culo. Especial de amor y la amistad. Pero justamente, especial del Día del Amor y la Amistad. Sí. Un festejo... ¡Bien pinche capitalista! Nada más de los gringos, güey. Pero la realidad, la realidad es que es mucho más viejo. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿No sabían? Déjenme les platico. Esta tradición se remonta hasta la época del Imperio Romano, en el siglo II. ¿Cupido es de la mitología romana? Es que a Cupido ya después se le deforma. Pero en un principio es San Valentín. Porque se le deforma, le metieron sus putazos un día. Un güey a que lo casaron con una vieja de la vieja. Es hijo de tu puta madre. Es que San Valentín era un sacerdote que en tiempos de... No me acuerdo quién era el emperador, güey. Ah, ok. Era un sacerdote. Este güey no quería que se casaran jóvenes porque decía que un soldado chingón sería mucho más valiente y sin tener nada que perder si no se casaba. Si lo mandabas ya casado, como que iba a ser un pusilánime. Entonces, una generación muy grande de jóvenes no se casaba. Y un rifado sacerdote, el buen San Valentín, dijo, yo los caso, güey, a la verga. Pero lo cacharon y lo mataron a pedradas. Y por eso se hizo Ángel. Así es el amor, perros. Por eso se hizo Ángel. Por eso se hizo Ángel. Por eso luego el papa después lo canoniza y dice, este güey rifaba. Tengo una duda, porque ¿de dónde sale lo de la flecha? Yo creo que eso sí es una tradición más agringada. Es que sí, creo que son dos figuras diferentes, San Valentín y Cupido. Ajá. Ah, ¿no es lo mismo? No. Sí es el mismo. No, Cupido siempre tiene esa figura. Es el mismo, nada más se llama diferente. No, porque Cupido... ¿A poco el padrecito salía en pañales con un arco? O sea, ¿de dónde salió? No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Un padrecito en pañales. Los huevos afuera del pañal. Guácala. Sí, o sea, creo que... O sea, más bien la fecha es por él, pero ya Cupido llegó como... Ya se hizo como más estereotipo por el... Yo preguntaba si era parte de la mitología, porque yo tenía entendido que si era como un dios en alguna... Mira, Cupido, llamado también amor en la poesía latina, es en la mitología romana el dios del deseo amoroso. Mira, ¿eh? Oh, no estaba yo tan perdido. Bueno, hice una pregunta, no una afirmación. ¿Quién es Cupido? Es considerado como el símbolo, la figura más importante de San Valentín. Está representado por un niño que tiene alas y un arco con flechas, las cuales dispara a las parejas con el objetivo de que se enamoren. ¿Por qué es un niño? Porque según la mitología griega, Cupido es denominado como Eros y se le considera como el dios del amor y del deseo. Es el máximo responsable del amor, la atracción sexual y el sexo. Pero todo esto sigue siendo solo deidades y especulaciones. Ah, pero también del sexo, no nada más del amor. Ajá. O sea, parte de sus poderes también. Te disparaba en la calocha, ¿no? Se quedaba un pilín. Ah, se le paró ese güey. Uy, para que la traigas bien tiesa. Que capaz así cuando se te paraba en el salón, era él haciendo de las suyas, ¿sabes? Como para reírse. Aburrido, nada más. Lo voy a poner bien caliente ahorita en geografía. ¿Sí les pasaba eso? Sí, sí. En eso siento que los hombres sufrimos mucho cuando se te activa la hormona. Sí, porque eso sí se puede ver. Exacto. Aparte, primaria para nada quieren que vea que... Una mujer, claro, que también se puede sentir excitada en un momento, pero nadie te dice como... Te ves bien excitada. Se te ventitoriza. En cambio, te me va a hacer una carpa de circo. No, yo todo eso la libré porque yo iba en la escuela de puras niñas. ¿Y por qué no tienes pito? No, también. Obvio. Obvio. Dice, pero se me erizaron los pezones, ¿sabes? Más que Zor Ramón. Con él sí lo vi una vez. Un monjo ahí. Zor Ramón sí tenía unos huevototes. El chiquito me da mucha risa el chiste ese de que dicen que se metió a un convento, un güey. Un violador. Ajá, un violador, sí. Pero que no lo encuentran y van a tener que revisar a todas las monjas. Y entonces las ponen a todas en fila y hacen que se levanten la falda. Ay, sí. A ver, ponte en cuatro. Que levanten la falda y digan su nombre. Y van una por una así. Zor Inés. Zor Toribia. Siempre tienen nombres raros también. Zor María. Y sale una y dice, ¡sorpresa! Y era la verga. Está un poquito malo. No, no. A esa edad no me dedicaba a eso. A mí sí me da risa. A los nueve era pro hobby. Sí, sí, sí. A ver. Me río porque lo hago. Porque creo que, bueno, no sé si... No, ninguno de los cuatro nos criamos en una educación católica, que es mucho más la que también te... ¿Tú más o menos? No, yo sí. Yo iba en la escuela legionaria. Bueno, yo sí, cristiana. Sí, es cierto. Cristiana. Y sobre todo también en casa. En sus casas siempre fueron muy religiosas. Ah, no. En mi casa no. En mi casa sí. De hecho, tengo una abuelita que es súper religiosa. O sea, no hablo con ella, obvio. ¡Sorpila! Más bien, ella no te habla de eso a mí. No, ella sí me habla. No, de verdad que sí, sí. Ella ha sido como que me busque y yo... Ay, no, luego, luego. Es que luego cuando son tan clavados con la religión, dan un poco de hueva los que no estamos tan clavados, ¿no? Sí. Un poquito. No, porque es demasiado. Sobre todo porque siento que el que se clava mucho en religión es... O sea, tienden a ser los menos los que siendo clavados sean muy tolerantes. Ajá. Casi siempre los más clavados son cero tolerantes y se vuelve de hueva a hablar con una persona que está cerrada a todo más que lo que ellos piensan. Y se vuelve invasivo a tu persona. Ya me da muchísima risa que de los cuatro la que menos está hablando es Charín, ¿no? Porque, como saben, que lo van a ver un chingo de familiares. No, hombre, anda mejor portada. Hombre, yo aquí ando bien. Es injusto lo de la religión. El tema de hoy es mejor cogida. Cuéntenos... La chupada de tu vida. Mi mamá ve esto, entiendan. Mi mamá ve esto. Pero ese es el problema de tu mamá. A ver, que mate su anécdota. Aquí hay confianza, hermano. No, saludos, saludos a... Saludos, saludos. A los señores Charín. Chayo, Jorgito. Y a Jorge también. La Samira ASMR. Pero me hicieron la pena que Jorge vea esto, la verdad. Ay, no, sí. Me regalaron una cobija que quiero mucho. Muchas gracias. Sí, güey. Son a todo mal lugar. Yo lo disfruto mucho. Y muchas gracias, señores papás de Charín. Gracias. Gracias por existir. ¿No parece el programa de radio de Marta? El tema de hoy. Cobijas pesadas o no pesadas. Dos personas a las que les gustan. Dos personas a las que no. Vieron que se le hizo sold out sus... 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 Las latas, ¿no? Sí, sí. Que aparte las anunció en inglés. Eso es saber capitalizar un chisme, güey. Claro. Piernitas y más. Pero tiene el amor de la amistad. Es un gran día. La verdad es que yo siempre lo disfrutaba más porque era de la amistad como hasta los 13, 14. Ya después, ya sí era un pedo de no mames, aquí le regalo su globo, güey. No mames. En un principio sí era, amigo, celebremos este día chupándonos nuestras vergas. ¿Alguna vez te regalaron a ti? Metafórica, de manera metafórica. No, creo yo no jugué eso. O sea, pero ¿alguna vez te regalaron a ti? Es muy preocupado lo de que sabe que sí lo están viendo sus papás. No, tú no haces eso, mi amor. Eso ni de broma. Va a estar todo el episodio. No, tócame. ¿Cuándo la han visto así ustedes? ¿Cuándo la han visto así? Así no es su hija, ¿eh? Así no es su hija. Es la más loca de todos. Sus papás saben que así no es la más loca. Ustedes me ven loca a mí, pero ella es la loca que me son sacos. No, yo tengo una reputación que cuidar. A partir de ahora. No, no. Me encanta que fue después de lo que dijiste. Fue como de ya, Sammy, no, pero yo sí, oye. Ya tú ya te odias. Mi abuelita. Ah, es tu abuela directamente la que te odia. Pero no me odia, güey. O sea, simplemente no me gusta hablar con ella. Sí, ya sé. Entonces, ¿cómo se llama la que te desprecia? La que conoce. A ver, le metes más cosas culeras. Entonces, tu abuela dice que eres una puta. Y señora, deje de decirle así a Sammy. No es ninguna puta. O sea, está desviada, pero... Pero no, me estabas diciendo de San Valentín. Tenías una pregunta. Que si alguna vez te regalaron a ti. O tú siempre regalas. Ah, yo siempre te regalo. ¿Cómo es la verdad? No, sí me regalaron varias veces. No, pero tú no cuentas. Tú ya estás casada con él. Pero cuando era soltero. Cuando era soltero, sí me regalaron varias. Pues... Piénselo, o sea... Ah, sí. Una vez me llegaron con unas tetotas. No, también se va. No, no. Ah, no, ya te aguantas. Ya que eso es. Oye, lo están viendo mis personas. Ya sepan quién eres también tú. Que te conozcan, mi amor. Hablando de tetotas, les quería contar. Me mandaron un estereo. Ya ven como esas muñecas que son de textura real. Sí, sí. Ah, que parecen bebé, bebé. Me mandaron un cuerpo, un... ¿Torso? O sea, pero un bebé o una... No, no es así. ¿Sin la cabeza? ¿Sin la cabeza? ¿Sin la cabeza, sin brazos ni nada, pero tiene las boobies, tiene sus dos colitas. Y la panoche. Ah, o sea, como juguete sexual. Sí. ¿Y por qué te lo mandaron? Para un video de ASMR. A ver, aviéntanoslo. ¿Para un video de ASMR? Sí. Obviamente no voy a salir así agarrándose. En YouTube vas a salir todo. No, no, no. No, porque... Si se siente raro. Si se siente raro. Como es un patrocinio pagado, o sea, mi idea es como de tomando medidas o vistiéndola así, obviamente sin que salga porno. Igual está medio raro, ¿no? Órale. Yo pelotaría mejor la idea. Oigan, sí, yo también. No te voy a mandar otro de sus productos. Pero aparte va a ello. Uno de los que no tenga que salir, chequense esto, miren. No mames ese ano, ¿eh? Bueno, pero esa es ASMR, exacto. Oye, pero ¿sabes qué es lo más...? ¿Cómo se extrae un ano? Aquí trae el balazo. Sí. Sin hemorroides. No, pero ¿sabes qué es lo más cagado que estaba viendo en el folleto? Y realmente hay diferentes texturas de... ¿Pero para qué es? ¿De Bajayjay? Ajá. Es un juguete sexual. Ah, o sea, así es. Sí, no, totalmente. O sea, porque hay de diferentes tamaños. No hay gente que lo pone de florero. No, güey, pero no sé si era porque ella le iba a ser como alumno. Ay, no. Es para guardar tu dinero. Llegas tú en el Walmart así. Permítame un segundo y ven cómo le metes la boca. Es que no es una vacancia, ¿no? Ay, no, no sé pasarlo. Yo pensé que era algo así como para enseñarle. Ah, sería buena idea. Sería buena idea. No, sí, de hecho tienes razón, tienes razón. Y después de haberte ridiculizado de manera gratuita... Masaje es buena idea. Tienes toda la razón, discúlpame. Hay muchos estudiantes de medicina que usan ese tipo de... Obviamente con otro tipo de textura y otro tipo de propósito principalmente para que practiquen patos. El molde no es niacal y fa. El natural, sí. Pero yo me acuerdo que como nuestra facultad de Derecho estaba al lado de la de Medicina, de repente íbamos a pendejear. Y ahí veías a todos los de Derecho con el muñeco así. Se siente como panocha, güey. Es que sí, tiene la textura. O sea, porque tenía la curiosidad. Le metí los deditos y sí se sentía ahí, güey. Oye, ¿y este me lo escondiste o qué? ¿Por qué yo no he visto eso? Es en mi casa porque no lo he visto. Seguro que usted no quiere que ni lo vea porque es como mi shakui. Como aquí ya sé que sí. Ya sé que me voy a ir y el primero va a ser... Voy a llegar y ya va a estar todo adentro mojado, güey. Ya bien guangota, te la dejó, ¿no? Y yo, esta panocha estaba más comprimida. ¿Qué pasó? Chari nada más está pensando de qué minuto a qué minuto les voy a decir que no vean. Perdón, señora. En su video se ve que chorrea. ¡Ah, caray! El suavecito, el suavecito. Estaba haciendo... El pezón bien mordido. Sin la punta del pezón. Me llegó mayugado. Si no hay clítoris, ya. ¿Ya saben cómo son esas paqueteras? Me rompieron. La pinche mano de Ricardo era una nalga. Y yo, ah, cabrón, ¿qué pedo? No, pero hay muñecas completas, completitas. Ah, sí, no. De pelo a última uña del pie. ¿Qué también qué cagado debe de ser? Y pesan, pesan. No, sí, 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 sí. No mames, el trozo pesa. Para que tengas la experiencia a lo más real posible. Cañón. ¿Qué cagado debe de ser? ¿Pero entonces no es más fácil ir a buscar a alguien? No, ¿eh? No te creas. Porque el otro nada más lo pides por Amazon y te lo coges. El otro tiene que hacerle plática, a ver si le gustas tú. Sí, sí, sí. Sí hay una ventaja. Sí, que de hecho, de hecho esto debe de estar, o está enfocado a un mercado con mucho barro, wey, porque no bajan de 12 mil dólares. No mames. Tengo amigos que han cotizado. O sea, que ya es. Tengo amigos. Te contaron. Es más, tengo la cotización aquí, porque me la mando. Sí, por aquí busqué en Google. Que son cosas que ya te salen en la lupa de Instagram, ¿no? En su feed. No, pero sí son caros, o sea. No, sí, cómo no. Sí, sí son caros. Es para un gusto exquisito de un depravado millonario. Sí. Caña. No, no necesariamente depravado. Sí, no necesariamente, wey. O sea, yo no soy depravada y sí la usaría. La neta es que siento que hay más tabú con los, con los juguetes sexuales. Hay más tabú con los juguetes sexuales de hombre que de mujer. Que ahí está cagado, porque siempre la sexualidad, o sea, como que la parte sexual de la mujer siempre ha sido más tabú. Y ahora sí que entre más conservadores son en tu casa, menos a la mujer le hacen entender que es normal tener, o sea, una sexualidad. Pero a la hora de los juguetes, con el hombre es con el que. Ay, no, se están cogiendo ahí una panocha. Sí, pues es que eso es lo que está. Pero luego es unas nalgas nada más cortadas así. Es que, a ver, déjame decir algo. Los de mujeres, la mitad. La mujer también nada más es el pito. No, por eso. No traes así un cabrón encima. Oye, pero sí hay, sí hay. No, claro que hay, pero no es lo común. Sí, no, no. Me cacharon mi niño, amiga, un pinche negro de dos metros. Y aparte no tendría por qué ser menos tabú, o sea, no es como que los juguetes de mujer. No, pero es que es un juguete con valores. Ahí va, ahí va mi punto. Todo eso es para lo mismo, es para cumplir tu fantasía sexual. No, pero ahí va mi punto. Siento yo que los hombres solamente es el pito, ¿ok? Y las mujeres tenemos mucho. Sí, ¿no? Ajá, para las mujeres es para las mujeres. Yo nunca he comprado un pito para hombres. No, 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 no. Ahí llegas a la sex shop. ¿Pitos tienes de hombres o de mujeres? No, me refiero a que el hombre, me refiero a que el hombre tiene solamente el pito. ¿Cuál crees que si Chupo no me vea yo tan gay? Ah, ¿tenemos el de Chewbacca? No. ¿Sabes por qué eres fan de Star Wars? Me refería a que el hombre solamente tiene el pito. Y las mujeres tenemos que la bubi, tenemos que la pompita que les llama más la atención. Pero no tienen juguete para bubios, ¿sí? No, o sea, pero me refiero a que tienen como más factor de bubis. Ya, yo también entendí como Ricardo. O sea, ustedes tienen una vagina y tienen un ano. Ustedes se juguetizan. Nosotros no tenemos vagina. Mi amor, me refiero a que tú tienes un juguete sexual de vagina y de un ano. Sí. Entonces, para nosotros... Ahora te encanta el ano. Ya, nosotros solo es algo que se mete. No es como que busquemos un hombre con tetas. Porque obviamente no nos va a gustar. Porque claramente no vas a buscar un hombre con tetas. No, por eso. Por eso nosotros no buscamos eso. Igual nos estamos desviando completamente de lo que estaba diciendo. Ok. O sea, a lo que iba... Y un hombre con tetas. A lo que iba es, o sea, lejos de eso. Perdón, el globo. Es que está muy normalizado el juguete sexual para mujeres. Si tú te metes a Instagram, una tercera parte de las influencers a las que sigues ya hicieron una campaña en la que salen ahí enseñando de X o Y marca. Este es un escenario de clíteres. Exactamente. Buenísimo. Y de hombres. Nunca ves en Instagram. Oh, me llegó esta panocha. No, porque literalmente... Nada más está chuladota. No, no, no. La sexura es súper real. Parece BLT de Subway. Está chulada. Nosotros nunca sacamos, o sea, cuando se mandan un juguete a las influencers... Es súper cómodo y portable los requisitos. No, es que sí es eso. Es lo que dice Charin. Eso es como más estético porque al final no tiene arroba ni nada. O sea, lo podrías llevar de llavero y nadie te dice nada. Y una vagina. Pues si es un cúbico. ¿Esto es un panocha y todo? Exacto. Nada más te lo pones de... Pues es el huevo. El huevo. Hay una... Pero el huevo lo abre si tiene sus labios vaginales y todo. No, por eso. Pero eso es lo que voy de algo discreto. O sea, claro que puedes anunciar esa madre. Literal, es un huevito. Shakumi es muy discreta, güey. Sí. Grita como loca. Pero parece una bocina. Exactamente. No parece. ¿Qué pensarías que es? No pensarías que es una vagina. ¿Qué nos dijo el agente aduanal de Las Vegas? Ah, porque lo abrió. Quiero una aspiradora. Porque lo abrió. Pero de vergas. No saben. Es lo mismo con el juguete sexual de mujer. Chance no sabes que es de mujer, pero de repente lo revisan y... En Las Vegas nos lo abrieron, güey. No, espérate, no sé. Esto es para masajes, ¿no? En Las Vegas a Slobo siempre lo meten al cuartito. Sí. A mí se me dio la oportunidad de negarlo. Muchas veces me dijo el agente aduanal, ¿estás casada con él? Y yo, sí. Como San Pedro no me negó, ¿eh? ¿Segura? Tú sí eres mejor que San Pedro. Sí. Ajá, yo, pero yo sabiendo las consecuencias. Y me dice, ah, sí, pues los dos al cuartito. Y todavía el mamón me dice, es por la dualidad de pasaportes. Oye esa jalada. Pues es que lo paran siempre y no siempre trae a Shakumi. Sí, pero dijo que era mi culpa porque yo había entrado con el mexicano y él con el español. No, no, no. Es más bien porque él tiene los dos pasaportes. Yo porque yo tengo los dos, por esa dualidad, me meten al cuartito. Porque tú tienes solo uno y por eso no tienes problema. No, también tiene dos. Es que ellos hacen este rollo de cuando me conviene soy español. Que dice, güey, guau, 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 guau. La hacíamos así y lo quería abrir. Y el güey le va a decir, ya sabes, con sus guantes, agarra la bocina, la abre y la hace. No, no sé, claro que no. Sí, justo. Y él, buena, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Tú vas a decirme ahora mismo, ¿qué diablos es esto? Y ella gritando. No, pero sí, sí lo abrió, vio la panoche y la volvió a cerrar. Y nosotros, madre, disculpísima. Es que es a lo que voy, el de hombre no está tan normalizado. Imagínate a Ricardo con mi torso en la maleta. Sí. Primero te meten a la casa. Ahí sí me investigan, te llevan detenido. Sí, los de hombre son vergonzosos. O sea, también el más precario, que es el inflable, pues también no es como que cuando has visto a algún influencer que tú sigas, es de, chequenla, inflas y te la coges. No es normal que un hombre hable de su sexualidad, o por lo menos la muestre con respecto a los juguetes sexuales, como está completamente normal. Yo creo que Platanomelón ha patrocinado a la mitad de las mujeres que tienen redes sociales en México. Y son mucho más felices a partir de ese momento. Las ves así anunciando el pingüino y de repente ya siempre suben historias de buenas. Hay veces que dicen, este no me está patrocinando, pero lo mando de puro cariño. Es que me consienten tanto. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos de cajón con El Anecdotario. El Anecdotario de Zambal. El Anecdotario por Ianni. Por Ianni y el mundo. Ianni siempre pasaba programas de la verga, ¿no? Así de los coleccionistas de tazas. Ay, no, había unos buenos. Había unos buenos. El que remodelaba a casa. Pero eso era más Discovery. Discovery, Home and Health, ¿no? Sí. Discovery, Home and Health. Pero el Anecdotario era característico por unos putos programas que por lo menos de niño decías métanselos por el culo. Que imagínate qué verga ser productor de Anecdotario. Y escuchar esto. Y saber que todo lo que tú veas como normal en la calle puede ser tu siguiente pitch de un programa. Es un güey boleando zapatos. Boleadores extremos. Boleadores super boleadores. Super boleadores. Super boleadores. Super boleadores. Bole. Oh, sí, ha sido un día largo. Pero era eso o asesinatos horribles. Pero era más Discovery. Pero era padre. Discovery ID. O sea, me refiero. Pero ID es de los que tienes que comprar el paquete mamalón para que te venga, ¿no? Era cuando compras el paquete mamalón. En ese entonces, güey. Yo nunca he tenido Discovery ID. Ya nada más agarras cualquier pinche plataforma y está todo. O en YouTube ya subieron todo su contenido. Pero lo estábamos platicando el otro día. No me acuerdo si fue en el podcast o fuera del podcast. Ya se volvió más caro el rollo de lo de tener plataformas. Claro, de cada plataforma. Cuando empezó lo de las plataformas era como la gran ventaja, ¿no? O sea, que todos decíamos Netflix, Prime y si acaso HBO. Párale de contar. Párale de contar. ¿Qué te cuesta? 300 pesos. Sí. El paquete de Sky te cuesta como 1,500. Y ya ahorita empiezas a juntar. ¿Qué es Star Plus? Subieron de precio esas tres. Más Star Plus. Amazon Prime. HBO. Estás diciendo las mismas. Por eso estoy diciendo lo mismo. Paramount. Está también Biggs. Está Disney. Disney Plus. Sí, ya si juntas todas, ya son otra vez los 1,500 baros para que puedas ver lo que quieras. Entonces, ¿de qué se trata? No mames. Ya somos Fernanda Familiar, ¿no? Oigan, hagan algo. Un saludo a Fernanda Familiar, por cierto. Yo no conozco a Fernanda Familiar. Saludos. Salúdenla, no sean malaventas. Yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. Hola, Fer. Solo salúdenla. Es como Ricardo, que no saben de nadie. No. O sea. Amo, estamos viendo una serie y yo. No. Ya viste quién es. No quién es. Y yo no. Man, aparece en nuestro grupo. John Stevenson. John Stevenson. Así es, tal cual. De 14 libros en el infierno. Salió en un episodio de la segunda temporada de las Kardashians que van al cumpleaños de Chloe. Es Charin. No, no. De las Kardashians soy yo, pero de cualquier cosa de TV Azteca y Televisa es así. De verdad es un lobo. Ah, pero es un naco. Ah, tú lo recibiste como naco por ser de México. Uy. Uy. ¿Te recuerdo que soy español? ¿Tú lo interpretaste así? No. Pero bueno, anécdotario ahora sí. Sí. El anécdotario. El anécdotario. El anécdotario. Por ella ni. Por ella ni. Unos programas que pasaron. Ok. Esta la manda nada más y nada menos que un anónimo. Sí. Sí son confesiones, ¿verdad? Todas. Es que son confesiones, pero de San Valentín. Ah, perguís. Sí, sí, sí. Más picarones de San Valentín. Ok. Anónimo. Que oñacotorros. En mis primeros meses de haber entrado a la universidad, conocí a una compañera que posteriormente se convertiría en mi novia. Para ello, a mi mejor amiga no le caía nada bien y siempre venía con cuentos para que yo terminara mi relación. Para no hacer larga la historia, yo hice una fiesta a la cual fue mi novia y mi mejor amiga. Como ya era tarde, ¿quieres opinar? ¿Puedes interrumpirnos cuando se te pegue la rechaza? Sí, mi amor. Todo lo que quería. Mira. No es cierto. Dije que la mejor amiga quería con él. La mejor amiga. ¿Estás como anticipándote al final? No, es obvio. Ok. Muy bien. Nunca sabes. Es que nunca nos han escuchado cuando nos vamos nosotros de viajes de... Sí. Sí. Nos la pasamos muy bien, amigos. Nos gusta mucho irnos de viaje, ella y yo. Siempre nos pasan cosas... Está cagadísimo. Interrumpiéndonos. Sí, discúlpame. No, no. Para su programa. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hoy quieren quedar tan linda? Y nosotros muertos. Sí, sí. Padrísimo. Hoy andan como si no dominaran la plática. Siempre. 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 Resulta que estén así. Sí, discúlpame. Parecemos gobernadores de Monterrey. Véanme. Hagan lo que quieran. Bueno, es muy padre cuando nos vamos de viaje, Chari y yo. ¿Ustedes dos? Ajá. Bueno, pero ya cállense, ¿no? Estén yendo. La última vez lloramos en el aeropuerto porque casi perdemos el vuelo. Estuvo horrible. ¿Cuál fue la última vez cuando nos vimos todos en Madrid? Íbamos... Que primero se fueron... Íbamos a Dubái. Ah, sí, a Dubái. Íbamos a Dubái. Ah, claro, claro. Ajá. Y literalmente como Charin tiene el pasaporte español. Pasé por unas maquinitas sin que nadie me molestara. Ajá. Y cuando yo iba detrás de ella, literalmente... Ahorita siento el culo, ¿no? Cuando yo iba detrás de ella, literalmente me dijeron, no, es que no es por aquí. Tú tienes que ir a la otra entrada. Y yo, verga. Pero en ese... O sea, yo no tenía tanta pila. Y luego, luego le marqué a Charin porque yo sabía que me estaba esperando, cruzando. Luego, luego, güey. Pasó con una hora. No, eso es porque se tardaron un chico. En chica, yo a los tres días ya estaba comunicándome con Charin. No, es que, ¿sabes qué? Como ella pasa más rápido, porque yo sí me tuve que esperar. O sea, formarme para migración. Entonces llegué y me dijeron que no. Y le marco y le digo, güey, no es por acá. O sea, yo no puedo salir porque yo no tengo la visa. La visa para entrar. El pasaporte. Ajá. No tengo la visa especial para poder volver a entrar. Entonces Charin y yo... Y todavía el cínico del de la aduana le dice... Para volver a entrar a dónde. Uy, y tu amiga al aeropuerto. Yo ya estaba en Amsterdam. Yo ya había salido a Amsterdam. Es que es la clásica, es la clásica plática de mujeres que no entienden ni bien. Y ya haces tus preguntitas. Ah, es que para esto... Y a ver, no sabían, no nos habían dicho todavía que esto era en Amsterdam. Y ya como, mero, ajá. Bueno. ¿Te pidieron visa para Amsterdam? Sí, a los mexicanos. No podíamos salir, ajá. Les pidieron permiso. Sí. ¿A los mexicanos? ¿Para Holanda? Para Holanda, sí. Bueno, yo no podía salir. No sé por qué, verga. No sabemos, tampoco preguntamos tanto. Sí, ajá, no. Entendimos que... Pero no se queden con eso de que creo que en Holanda no te pidió permiso. Sí te piden. Igual no se queden con nada de lo que digamos aquí. No vayan. Sí, de preferencia. Sí, sí ya también... Si fuimos a Amsterdam y no hubo tema, no tuvimos que sacar algo. Bueno, ahora... Es que tu pasaporte es de Toluca. En Turquía sí no discriminan los objetos. Que dice mi public of Metepec. Un chorizo así. No, pero en Turquía sí nos discriminan los objetos. Nos piden una visa muchísimo menos complicada que la gringa. Pues la vez que casi me quedo yo y ustedes dos se subieron como españoletes. ¡Vale, fuerte, tío! ¡Que no lo conozco! ¡Venga, no, no! ¡Que es mi muchacho! ¡A tomar por culo ese pendejo! Lo solucionamos. Poníamos nuestros pasaportes y en medio poníamos a Ricardo y estos dos pelados decían que era la niñera para el chiquito de Slobo. ¿Era la niñera de mi chiquito? Pero se lo decían a la gente de la aduana. O sea, falta de respeto. A ver, entonces, la anécdota. No, no, es que ellas nos estaban contando de Amsterdam. O sea, ya dormimos juntas, lloramos. Nos amamos y nos da tristeza cuando llegan a ustedes. En el aeropuerto, gritamos. ¡Órale! ¿En el aeropuerto de Amsterdam una rata? Sí, sí, era en ese. Vivieron en un Amsterdam muy distinto del nuestro, ¿no? Sí, sí. Creo que se las chomaquearon y andaban ahí en Honduras. A Sammy la metieron atrás del aeropuerto. Y mi experiencia fue completamente distinta. Me hidrote con un español perfecto. Me metí un cuartito. A Sammy sí la metieron por atrás del aeropuerto porque no estaban abiertas las puertas. Estaban abiertas las puertas y me metieron por... O sea, en unos lugares súper extraños, padrísimo. Veías cosas que no ves. Pero, o sea, porque ustedes llegaron y su vuelo al que conectaban era en otra terminal. No, era en esa misma, pero no habían puertas abiertas porque no quisieron abrir las puertas y a mucha gente le pasó. Sí, entonces nos teníamos que esperar con seguridad y ahí los de migración literalmente nos metían como por pasillos entre paredes. Pero para esto yo logré entrar, hacer todo el proceso de volver a imprimir el boleto, meterme, que me revisaran todo, volver a... Pero yo iba a despegar nuestro avión. Teníamos 20 minutos, no teníamos más. Y llegamos y ya lloramos las dos. Lloramos las dos. Sí, porque pensábamos que no nos íbamos a 50. No, Ricardo, yo muchas veces en el aeropuerto nada más nos aguantamos el llanto de alguna novena fecha en Singapur. Bueno, pero en Singapur. ¿Cuántos entraron? ¿Nueve? No, por la experiencia. O sea, esta también es de las que no son negocio, ¿verdad, Brian? Dices, veía que esto para el futuro de esta verga, ¿no? Porque extraño mucho a mi familia. Nosotros también los extrañamos. No, creo que ustedes son a las que les toca ver la parte que a los fans nunca les hemos mostrado, ¿no? O sea, como somos comediantes, siempre ponemos una buena... O sea, se refieres a la verga. Yo me refería a Lano, pero igual es lo mismo. Yo también, yo también. Porque sí me he sacado a la verga en un par de shows, pero... Y según nuestro pitán en el interno. No, o sea, esta parte de que, obviamente, nosotros siempre les mostramos las partes más padres, cuando más contentos estamos. Incluso cuando estamos teniendo un día difícil, les ponemos buena energía, sonrisa, todo. A ellas son a las que les toca normalmente terminar de grabar el episodio número 7. Sí, no, a ver, no. Es más como... El lobo, el lobo primero empieza como de... Y ya luego, como que se le sale una larita y le digo, ¿estás llorando? Y no. Y ya después acepta y llora. Acepta y llora. Acéptalo, puto, me dice Charillo. Acepta que estás llorando, puto. Empiezo con el quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Ay, pobrecitos. Es que luego es mucha presión, ¿no? No, pues es que al final... Y uno sufre a veces. No, pero es que al final ustedes es como que, es lo que le decía a Ricardo, es una carga energética muy cabrona. Donde hay un chingo de personas y después llegan solos a un cuarto. Pero sabes que eso, bueno, lo hemos platicado, eso nos recarga de muy buena vibra. Son pilas bien chidas. Cuando llegas, por ejemplo, a San José o cualquier fecha, ¿no? Digo San José porque es la más reciente. Pero siento que cuando es descansado, ¿eh? Claro, sí. Cuando es descansado. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando son fechas como seguidas de que se despiertan y tienen que agarrar un vuelo. Eso es, eso está cabrón. Sí, más como en Europa. Más como en Europa. Porque ahorita la verdad es que está bien cómoda la gira por Estados Unidos. No, y en Europa se fueron un mes. Porque vamos en fin y regresamos a nuestras casas. Allá, ya lejos de que yo me recargara de pila, todo lo contrario. Ya nada más, yo ya no sabía de dónde sacar más para volver a empacar, tomar el vuelo, a desempacar, dar el show. Aparte, que te comprabas que el recuerdito, que para tal qué. Claro, no, pero aparte, no comen bien, no duermen bien. O sea, no están bien, pero siempre salen a dar la cara súper chica. Y no sabes cómo explicárselo a alguien sin sonar turboprivilegiado y white sican. Desde mi privilegio. No, es que güey, la verdad es que no estuvo tan chido porque, a ver, fue Milán, luego Dublín. Yo no se lo deseo a nadie. Yo no sé qué se fue mal. Sonamos unos de la verga. Lo mismo pasó con el Mundial, que siempre nos preguntan, ¿y qué tal el Mundial? Espectacular. Y nunca cumplimos. También se le estaban pasando de la verga. Pero es que ya llevaban un mes de estar en ya. Nunca cumplimos la expectativa de lo que espera la gente que vamos a responder. Increíble. No mames. No, ese yo me acuerdo que llevaban un mes en Europa y estuvieron una semana aquí en México grabando todo lo que tenían que grabar para poder seguir. Sí, porque al final no están con su familia, güey. O sea, literalmente los vemos en las noches y ya. Pero, o sea, se van, graban y después se vuelven a ir de gira. ¿Sabes? Sí, la verdad es que hemos estado en chinga. Afortunadamente, estos... Y tienen un buen público. Tienen vibra bien chingona. Sí, los costos son bien chidos. Son bien chidos. Pero que sí sepan que todas las sonrisas que les tocan a ustedes es porque a ellas les toca toda la parte culera. De nada. Un beso es piojito mientras lloro y tú no te das cuenta. Sí, tú no te das cuenta. ¿Ya te dormiste? No. Nada más escucha a los moquitos. Sí. Yo soy mi moquito. Y yo todo está bien. Esa risita que hiciste es la que empieza a hacer es lobo. Empieza... Y empieza a llorar otra vez. Pero bueno, ahora sí. Ya, perdón. Ya, ya, ya. El anécdotario. Ya hay donde vuelvo. Güey, ya habías empezado una anécdota. Sí, güey. Sí, pendejo. De la de la mejor amiga que yo dije que quería con el amigo. Recapitulemos. Ok. En mis primeros meses de haber entrado a la universidad, conocí a una compañera que posteriormente se convertiría en mi novia. Para ello, a mi mejor amiga no le caía nada bien y siempre venía con cuentos para que yo terminara mi relación. Para no ser larga la historia, yo hice una fiesta en la cual fue mi novia y mi mejor amiga. Como ya era tarde, mi mejor amiga me pidió quedarse, a lo que no tuve ningún problema al decirle que sí. Ella se quedaría en la sala y yo dormiría con mi novia en la cama. Ya saben para qué. Entonces. No sabemos, es lobo. Para dormir. Para hacerse fiojito. Mientras lloraba. Mientras lloraba. Por su mejor amiga. Sí, sí, sí. A eso de las 5 a.m. yo me despierto y al baño sin percatarme de que mi novia ya no estaba a mi lado. Cuando decido salir al baño, escucho un tipo de gemidos, pero como si los hicieran. ¡Me estaba cogiendo con la mejor amiga! Pero como si los hiciera con la boca cerrada. A la novia con la mejor amiga. O sea, ¿él se cogió a la mejor amiga o su novia se cogió a la mejor amiga? No, todavía no dice. Todavía no dice. Estamos llegando a la conclusión. ¿Pero quién es el que está saliendo al baño? Él. Él. Ah, entonces es la novia y la amiga. Por eso lo dice. Sí, sí, sí. Cuando decido salir al baño, escucho un tipo de gemidos para como... Falta lactose, no, amigos. En eso, me asomo a la sala y sí, Cotorros, veo a mi mejor amiga pasándole la lengua en la pantufla a mi novia como si fuera helado. Claro. Mientras mi novia se cubría la boca para no hacer rido. Y así, Cotorros, descubrí que en ese entonces mi mejor amiga quería que terminara mi relación porque... No, mamá, yo en ese entonces empezaría... Pues ya, le invitas. Ahí empiezo a llorar, pero de felicidad. Sí. No, mames. Para mí es una gran noticia. ¿Qué? No, te dejaron fuera de la ecuación. Ya no vas a poder entrar. No, llegas a un acuerdo de... Antes de que se den cuenta, que te diste cuenta... Te la jalan. Empiezas a desvestir. Exacto. Y ya que estás completamente desnudo... ¿Qué pasó? O ya con la verga bien parada. ¿De qué se trata, Leticia? Con la verga bien parada. Pues sí, sería buena opción, la verdad. ¡Con mi mejor amiga! Yo te lo juro porque me muera. No lo puedo creer. Porque me muera. Que si descubro a Charín así con una amiga de Charín... Depende la amiga. A ver, ya nomás para que quedes mal con todo mundo, con tus suegros y con las amigas de Charín. ¿Con cuál no? ¿Qué amigas? ¿Y cuáles son las que no? ¿Cuáles son? No se van a mencionar. No existen. Exacto. Pero la verdad, sí o no, sí o no, tú, ¿qué pensarías? No, yo jamás. ¿Te enojas mucho? No, nunca. Ay, por favor. Eres un pervertido de mierda. ¡Cállate, Ricardo! Obviamente. O sea, eso sí. Pero tú igual, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también. O sea, tenemos... Siento que los hombres tenemos una moral ahí bien doblegada específicamente en la parte en la que involucra a sexo lésbico. Sí, sí, sí. O sea, creo que sería la tradición más culera del mundo si es tu mejor amigo. Sí. Pero si es tu mejor amiga... ¡Órale, ¿qué pasó? Oye, ni yo le doy esas lamidotas. Siempre ha tenido una lengua bien larga. Porque aparte tu mejor amiga la conoce perfecta, ¿no? Porque era la amiga que le quitaba el chilito. Siempre era la que sí se podía llamar la nariz. Era la que le quitaba el chilito rápido a las paletas. Ya decía yo que sabía esa pila, le dice a su vieja, ¿no? A ver, ajá. Este... ¿Y qué más? No dice nada. Nada más puso porque a ella le gustaba mi novia. O sea, nos dejó con la... Igual que como empezamos. Sí, la carnita rica era el chisme. ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijeron? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué tal? O sea, ahí te va un tip. Puedes agarrarlo de ellos y te vuelve a pasar. Igual si le vuelve a pasar con otra novia, el problema eres tú. No, la mejor amiga. No. Ah, bueno, también. Pero yo creo que ya no sería su mejor amiga, ¿no? Pues es que todo depende. La verdad es que cada quien toma las noticias. Si la historia terminó ahí, creo que ya no es su mejor amiga. Yo creo que ya no. Sí, no. No, ahí si sientes... Igual él no la amaba y dijo... Es que a mí, exacto. Así es la mejor amiga del vato, ¿no? Sí, del vato. Ajá. Justo ahí es muy distinto. Igual, igual, sí. También aplaudes. También siento que... También yo siento que si coges con tu mejor amiga, ya no puedes ser tu mejor amiga. Ya como que pierde un poco esa magia de somos amigos. Yo, bueno, creo que yo, o sea... Puede ser que la primera escena es maravillosa. Chance unos días, unos meses quizás. Pero ya después... Ya no le presentas a tus viejas. Obvio. Pues ya no puedes ser tu mejor amiga. Y no, nada más no le presentas a tus viejas como que, o sea, deja de haber... Esa confianza. Cambia de plano la conexión que tienes con alguien. Como que siento que se pierde un poco la amistad. Digo, díganme ustedes, también pongan en los comentarios, si alguien aquí alguna vez se cogió a su mejor amigo, mejor amiga y ustedes... Mucha gente se ha cogido a su mejor amigo o su mejor amiga. No, por eso, pero lo que quiero saber es si después de eso han seguido siendo mejores amigos. Yo siento que un poco tiene que terminar ahí como que ya no es lo mismo, güey. Ya se ven en un plan sexual. El título de mejor amigo es muy pesado. Sí. Sí es una amiga mía que se está cogiendo a mi pareja. Exacto. Es muy diferente una amiga que mi mejor amiga. ¿Se cogió a su lobo? No, mi mejor amigo es como mi mejor amiga. No, yo me los cogí, seguimos siendo mejores amigos. Se lleva cabrón con el lobo. Tengo dos y los dos son chismosísimos. O sea, son como... Se los busca igual. A ver, date la que sigue, güey. Échale. Ok. Igual, en anonimato, que oña cotorros, esta confesión se llama el sugar tío. El sugar tío, ok. Órale. Hace unos fines de semana, mi prima me dijo que salgamos a un boliche, antro. O sea, nos la debe de mandar de Argentina. De Argentina, loco. Nos le estén mandando de Argentina. Ya casi al salir, a última hora, me avisó que iría a su tío. El tío en cuestión es de parte de la familia de su papá y yo de su familia materna. Resulta y acontece que este tío, la verdad, no es tan nada feo. Está en sus altos 30, yo tengo 23, y la verdad es un soltero codiciado. Por ende, le gusta salir y demás. Así que fue con unos amigos al lugar donde estábamos, con mi prima llegamos antes y como teníamos una mesa, se unieron a nosotros. En fin, entre trago y trago, nos nació más la confianza y a la vez mi alter ego borracho que se hace llamar Patricia, se apoderó de mí. Patricia la loca, la puta desquiciada. ¿Cuál sería tu alter ego? Mi alter ego, híjole. Ay, pues es el... El desollador. Ay, no, mi amor. Es mi alter ego, mi amor. No, tú tenías un nombre como Picardo Repes. Ah, no. Pero ese no sería de alter ego, ¿no? No, pues sí, es como tu alter ego, porque mi alter ego es el Picardo Repes, el que dice las cosas que no debió decir, el que fuma cosas que no debería fumar. No, el tuyo es el... ¿Cómo le habíamos puesto? Entonces mi alter ego ya me dominó. Tú eres Luis José. Luis José. Son José Luis y Luis José. Luis José. Luis José es un pervertido. No, ya vivimos con Luis José. No conozcan a Luis José. A veces se cogió a Kaiser, ¿no? Por eso Kaiser camina de esa forma. No, Kaiser. Güey, hubieran visto hace poco el puto vergazo que se metió. Normalmente sabe que voy por él para que nos subamos al cuarto, pero estaba cerrada la puerta y ya venía hecho la verga conmigo y la estoy terminando de abrir, pero me venía hecho la verga y no mide, se pega en el marco de la puerta, pero se empieza a echar para un lado, güey, y cuando lo volteó a ver, está con este ojo así. ¡Ah! ¡No, que se reseteó! Lo cerrado, güey, abriéndolo, güey. Me dio mucha lástima, güey. Sigue vivo ese cabrón, güey, de verdad que... Pero este chavo, ¿no? Tiene dos años, todo lo que le ha pasado. Tres añitos. Tres añitos, sí. ¿Cuánto todavía sigue siendo más cómodo? Pero se las ha visto muy duras, Ricardo. Muy duras. En unos dos años ya más o menos van a tener la misma edad, tú y él. También Elvis, mamá. Sí, es cierto. Yo justo... A lo mejor nos vamos a llevar. Yo justo ahorita tengo la... O sea, Paco y yo tenemos la misma edad. Ah, no, llegó con Paco, ¿no? Porque él tiene sus cuatro añitos de perro, por siete, veintiocho. No, mi amor, tiene tres. Llegó con Paco. Kayser tiene tres. Y llegó con Paco. O está por cumplir cuatro. No, Kayser. Está por cumplir cuatro. Llegó un poco después de Kayser. Porque cumple en junio. Paco llegó de Valle de Bravo. Sí, de dos meses. De dos meses. Y todavía como al medio año fue... O casi el año completo fue que después llegó Kayser. Ay, que estábamos juntos. Cuando fuimos al centro comercial y nada más vimos cómo salía tu cabecita así de los cubículos de... Estábamos Ricardo y yo esperando es lobo abajo, en algún lugar del centro comercial. Estábamos ahí los dos esperando y pues ya hasta la plática se nos había acabado. Y dice, pues vamos a ver por dónde está. Y empezamos a dar la vuelta y nada más vemos una gorrita y decimos es lobo. Y de repente dice, mira, me lo compré. Y me lo... ¡Adopté! Mira, me dejaron de adoptarlo. Lo adopté a veces sin interés. ¡Qué bonito! Y ajá, entonces nos contaba la anécdota. Claro. Ves mi alter ego borracho que se hace llamar Patricia. Se apoderó de mí. En el boliche no pasó nada, pero nos andábamos comiendo con la mirada. Ya era un poco tarde, mi prima se puso mal y nos fuimos. Dejamos a mi prima en su casa y al irnos, pues una cosa llevó a la otra y ese taxi ya no se dirigió a mi casa, sino a un motel. Así es, amigos. ¿Qué tal su tío era? No, era tío poli... Era lejano y no era de su sangre. Hoy es dos estrellas y mañana será una estrella. Ella tenía 23, el tío estaba en sus altos trenes. No, el tío había salido. Y es un chiste de devaluación. Yo lo sigo haciendo. Es el tío de la amiga. A mí me importa un huevo que nadie más lo haya escuchado. Sí, boludo. No escuché una palabra, pero está diciendo... Vos no dejas terminar mi chiste. ¿De qué? Sobre la devaluación en Argentina. Pero eso no es chiste. Ya no suena bien, suena agresivo nada más. Ajá, discúlpenme. Así es, amigos. Hice la fechoría con el tío de mi prima. Al día siguiente, él tenía que trabajar ya que tiene una distribuidora y mi prima también trabaja ahí. Él llegó hecho. ¿Hecho? No sé. Él llegó hecho y le dijo a mi prima que no se acordaba de nada y solo se fue a su casa. Imagino que llegó hecho quizás a una expresión de como llegó, ajá. Sí, tal vez. Lo había tirado a la verga. Ajá. Cansado. Cansadito el tío. La verdad, sí me siento un poco culpable, pero la experiencia no me quita nada. Dice que siente culpa, pero todavía le mete al final. Me lo sigo cogiendo. Y como dije, el tío está muy bueno. Saludos, los amo. ¡Saludos! Pero yo creo que no pasa nada, ¿no? Si es el tío de la prima, como que vale verga. ¿De la prima? Es que podría ser su papá si es el tío de la prima. Pero pues es una fantasía. Es que Chancey es el tío del otro lado. Sí. No, o sea, como que del lado... No, el único tema es como de que lo va a volver a ver, ¿sabes? O sea... ¿Tú crees? No sé cómo. Sí, claro. O las reuniones familiares de ese lado, obvio. Imagínate en Navidad. Pero cada cuánto lo vuelves a ver, ¿no? En Navidad. A ver. Pues si me marcas muy seguido. Oye, pero aparte está rara la dinámica de que si lo ves en las comidas familiares, o sea que ya... Mucho gusto. Tú vas los domingos a echar un palo a casa de tu abuelita. ¿Cómo no? O sea, ya no llegas... Ya no llegas con la misma intención a alguien que llega... Ah, ojalá juguemos canasta. Y hay alguien que va en el coche ahí pensando... Se la va a chupar a mi tío. Está como quiere. Pero no es su tío. No es su tío. Se la va a chupar al tío de mi prima. Por eso, si es lejano, no creo que se lo vaya a topar seguido. Exacto. No, seguido no, pero de que se lo va a volver a topar. Se lo toca. Se lo va a volver a topar. Tope borrego. Tope borrego. A ver, esa también es anónima porque es confesión. Qué oña, qué oña, Cotorros. Esta es corta y jugosa como la de Jerry. Todo empieza con... Y yo de prepa. Y yo. Ah, caray. Al cual le gustaba una niña de otro salón. Le contaba todo a mis amigos y me dieron la idea de declararme en frente de toda la escuela. Entonces comencé mi plan. Súper oso, ¿no? No, mami. ¿Puedes volver a decir qué pasó? Decidió... José. Que sus amigos le dijeron a él que se declarara a... Decidió declarársela a su vieja por la presión de sus amigos en frente de toda la escuela. Ok. Todos sabemos que a esa edad tus amigos te van a presionar para verte hacer el ridículo. Pero sí lo ha sentido peor de todo. A mí me pasó varias veces que se me declaraban en frente de todo y yo era como de dud, ¿no? ¿Pero qué? O sea, tú comprándote tus bolletes en la cooperativa. No, o sea, que era como un grupito y un vato meco y que llegó y sus amigos... Sí, sí, sí. Mucho perdedor ahí. O sea, por si no... Porque ya sabemos a dónde va esto. Claramente no le dijo que sí. Ya de por sí lo humilló con el no. Y ahora nos va a decir un vato todo meco, pinche escuadio, todo pendejo. Es como ya conmigo hasta los 14 que... No, pero les voy a confesar algo. Una vez sí dije que sí porque no quería hacer sentir mal. ¿Y las otras? No. O sea, agarré cayó. Oye, ¿cuál te duraste por el que dijiste que sí? Ay, la misma tarde le dije que no. Oye, ¿cuál te llevamos? A ver, yo sí creo que las personas que les llegan a alguien en público, sí les... O sea, por ejemplo, los que proponen matrimonio en un concierto, ya sabes que le vas a decir que no. Le dices sí, lo abrazas y le dices ahorita vamos a hablar porque no. Y en la noche le dices que no. ¿Te creas, pendejazo? Sí, pero no en frente de todo. Pero voy a salir en el noticiero. Yo también soy cero fan de las propuestas en frente de un chingo de gente. Aunque creo que también importa saber un poco el contexto, porque si es del güey que lleva un año con su chava y lo hace, es el vato que está presionando a lo puro pendejo. Sí, exacto. Pero también si está, no sé, el güey que se sube a hacerlo en un concierto porque lleva nueve años con su pareja y es su banda favorita, ya realmente no es que la está presionando a hacerlo. Exacto. O sea, ya es una chava que ya le decía de que... Más bien la chava lo está presionando a hacerlo. Si lo haces en frente de un chingo de gente y ya sabes que ella quiere, o sea, si ya es esta novia que te dice de repente como de que... Ay, me dio frío en el dedo. Si es de las que te tiran la indirecta y nada más lo está esperando, pues no está tan culero. Pero si eres la que... No mames, llevo apenas bien poquito con este cabrón y no me casaría. Ahí es donde está de la verga que te lo haga en un partido de... Y aparte la pedida. Pero igual no dices que no. Siento que la pedida también va mucho. No, en su momento no dices que no. Para cuando la platiques en una reunión que se escuche pasada de verga. Pero realmente la pedida como tal, el acto... Pero es que sabes que... Es lo que menos vale verga, ¿no? No, pero sabes que yo creo que ahí hay un... Estuvo padrísimo, mi amor. Pero, o sea, no es como de que yo estaba en el acuario de Veracruz al lado de un tiburón de te quieres casar conmigo. Estas tibas de mierda, Iván Mendoza, ¿verdad culero? Sí, sí. Pero no fue en un acuario, ¿no? No, no, güey. Muy padre. En un globo de los estáticos. Y ahí la presión fue de otros 40 globos. No, la presión ya eran los 20 años que ya llevaban juntos. Sí, ellos la llevaban un rato. No, es que nos contó Kari, que es la ahora prometida de Iván, que a Iván le tiene pavor a subir esas cosas. A las alturas, sí. Sí, sí, él le... Estaba que susurraba por ese pedo. Sí. O sea, realmente yo no sé qué... Y por el miedo de casarse. No sabía de qué se estaba zurrando, mamá. Lo hizo ahí para... Y el miedo de la altura de casarse. Lo hizo ahí para que ella no sospechara que era por casarse. Ahí también... Kari, justo Kari llevaba las uñas más bonitas que se había hecho. O sea, ella se las sospechaba, ¿no? Obvio, te está diciendo alguien que odia. Porque a mí él me lo contó como de... Y lo chido es que no se las sospechaba. Kari, nos vemos aquí en la sala a las 5 de la mañana. Traete una chamarrota y pítate, cabrón, las uñas. No, mamá. Y te tengo que ver bien arreglada a las 4 de la mañana en un campo abierto en Copetoca. No, mamá, yo no me despierto. Nada más es un plan normal. Aparte, los hablan lo huevadas estaban ahí también. Por ejemplo, un taque de oxígeno y unos gogles. Nos vemos en Plaza Carso. Para ese rollo de los huevos aerostáticos, siempre tienes que ir a un lugar, un espacio abierto, lejísimo. Claro, no es como que estén arriba de Plaza Télite. Y siempre es en horarios también súper temprano para que no tengas pedo por los aires y demás madres. Creo que sí está fácil sospechártela, ¿no? Sí, claro. Güey, siempre es... No, y más si sabes que a tu vaso le da miedo las alturas. O sea, va a decir como... ¿Cómo? Sí, totalmente. Qué pasión. Es que me da risa que ha entrado y salido como tres veces barria de hacerle como... Y esa era esta última, le dio la frente a pique. Pero aparte, la primera estaba muy arriba y lo baja. Dices que estaba muy arriba. Y ahorita que ya estaba así, llega y lo sube. Estaba muy abajo. Oye, pero hablando... Cosas que te las voy a quitar. Ya, también la valier, güey. Ya, la valier contigo. Hablando con el tema de los matrimonios, de que dicen que se sienten como que presionados. Güey, al final, si tú nunca has hablado de matrimonio con tu pareja, no se lo pidas. No le pidas matrimonio. O sea, ¿sabes? Sí, es algo que se habla. Claro, siempre es como de... Ay, imagínate cuando nos casemos y si la otra persona te sigue la corriente, está chingón. Pero si, güey, no te sigue la corriente... Exacto. ¿Para qué verlas? Sí, si ya sales con eso, ya como que le bajas un poco. Sí, ese es un gran tip. Sí, totalmente. O sea, no lo había pensado así, pero claro, como que... Porque imagínate, tú nunca hablas de ese tema y lo que sea y llegas y le pides matrimonio. No, y el anillo es un gasto y todo. O sea, si vas a hacer un gasto porque además... Es todo el gasto, la humillación, hermana. Todo, hermana. Pero es algo que se platica. O sea, yo siento que cuando ya alguien pide matrimonio, nosotros lo platicamos muchísimo y hay cosas que tienes que hablar como... Mice pendejo 15 veces. Ahora, ¿por qué en la vida real... 15 años. ¿Por qué en la vida real... Casi pendejo. No mames, la conocían los 10, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿eh? Ay, cállate, que hayamos 10 años de conocernos. 10 casi. Ándale, pendejo. 9 y cacho. ¿Por qué en la vida real... 9 y cacho, pero el cacho ya fue como a los 4 meses, ¿no? Las mujeres identifican ese tipo de cosas, pero en películas ya no les parece algo malo. A ver, una vez. En una película es completamente normal un güey que como gran gesto romántico, a los 2 meses de conocerla, le pide matrimonio sin conocer a los papás y todas... ¡Ay, qué mal! Porque tal vez... Les hacen eso en la vida real y dirían... ¿Cómo es el que es una película? ¿Y le pido llamando a mis papás? Es de mentiritas. Es una película. Pero también porque existe a veces... No, pero si te sales del cine romantizando lo que viste. Ah, sí. Pero realmente si te toca vivirlo en la vida real, dices, no, piche el loco, psicópata de mierda. Pero igual... Afuera estaba grite y grite. ¡No, porque te amo! No, es que sabes cuando estás... Orden de restricción al hijo de perra. Es lo que te digo. Yo con él... O sea, tienes que hablar cosas importantes como quieres tener hijos, no quieres tener... O sea, es una plática importante. No es así nada más de... Ah, llevamos dos meses, ¿cacemos? No. Claro. Qué bueno también. O sea, se vale. Que está bien. Se juega a las personas que se casan así a los dos miedos. Ya te dio miedo a quién le cayó lo que hablaba, ¿no? Seis primas, ¿no? No mames. Mi abuela. Ay, la que me odia. No, está bien, pero como sugerencia... Claro, háblenlo. Platíquenlo. Un consejo les doy. Porque su amiga Charin soy. Exactamente. Nada más bonito que a la hora de comprometerse los dos estén al 100% comprometidos y queriendo ese momento. Que no sea uno que se dio con el otro. Así de uno super quiere y el otro no le quedó de otra. Y también si no quieres nada serio, o sea, también. Si no quieres nada serio... O síganlo haciendo. La recopilación en TikTok de pedidas que salen mal, no mames lo cagado. Desde pendejos que se les va por una coladera, güey. Y hasta, güey, es que les pasa algo encima y se lo tira todo. No mames. Cagadísimo. Sigan haciendo mamada. Es que por lo que me ha contado... Ay, a ver, un güey en Croacia no va a ver esto ni le va a entender. O sea, obviamente esas pedidas todavía te van a aparecer en TikTok. Ah, en todos lados. No, claro. Es para la gente mexicana de mi corazón. Porque dijimos que no se casen así y ahorita ya nos va a suceder. No, es que... A partir de lo que lo dijo eso, la motorrisa dejaron de salir. A eso me refiero. A eso me refiero. Ya la va a estar por publicarse en la red oficial. Y Marvin y Erli. Ya no nos vamos a casar. Es lobo, dile a la gente que ya no va a pelear. Es lobo, lo que dice que es federal o nada más para el Estado. Eso me refiero, güey. Usa mejor tu poder. Diles que ya no maten gente. Que acaben con la hambruna. Como que no se casen con propuestas ridículas. No, la propuesta ridícula. A ver, vamos a leer. A ver, lea. Ustedes una. Ustedes le dieron una. Ustedes una. Todavía no lo termina. Sí, es cierto. No mames. Eh, hasta llevé para un día cartel. Ok, otra vez. Empezamos otra vez. No, no, no. Recopilación. Es que solamente dijo que le llegó alguien enfrente de todos y ya nos fuimos a la verga. Y Sammy nunca nos contó quién le llegó ni cómo en el parque. Sí, exacto. Pues es que no me acuerdo ni de su nombre. Ah, pues ya síguelo humillando, pobre cabrón. Eh, me dieron la idea de declararme enfrente de todo esto. Che, pátame cuide, levante. Entonces, comencé mi plan. Mandé a hacer una lona en donde le pedía ser mi novia. De entrada. Mandó a hacer una lona. Yo nunca he sido fan de la lona. No, no. Y, o sea, nunca he dicho no más. Ni de las cartulinas, no lo hagas. Qué virga está su lona. No. Muy, muy usado. Muy igual. Cero ganas. ¿Te acordás si traes dinero? Mándale a retar un espectacular en una avenida grande. No, no estoy segura tampoco. No, no. No está peor. O sea, solamente es el mismo acto. La humillación. Es el mismo acto, pero con más presupuesto. No, Dios. Nada como en una conversación linda, un momento que compartan. A media chaqueta, güey. También sorprendan. A media chaqueta. A media chaqueta pones el anillo. Pum, ¿qué crees? Oye, a ver, espérate, espérate. Me estás pellizcando. Pum, quieres ser mi novia. Ay, la guapa. Ay, no, no. Aparte, ¿no dijiste? No, no, no. No, espérate, espérate. No dijiste a medio sexo. No. Media chaqueta. Para que el anillo. Ya va de la mano de que tu novia te está viendo jalándote. Yo vi en el Tebenotas que la Wonders y Radamés. Y tú llegas así de, ¿te quieres que sea conmigo? Algo así fueron Wonders y Radamés. No, mami. Te lo juro, la Wonders lo contó en un Tebenotas. Si de alguien lo creería, es el ejemplo que acabas de dar. En un chiste de borrachito de los que se baja el pantalón y se le ve el culo, se le asoma ahí de la rayita del anillo. Y se lo pregunta con acento de borracho. ¿Qué es un... Oye, fue así. ¿Te quieres casar conmigo? No, mami. No, no. Me veo. Ajá. Entonces, compré unas rosas blancas y le dije a unos amigos que a cierta hora me ayudaran a agarrar la lona. Llegó el día y le di la señal a mis amigos y empezaron a desenrollar la lona. ¿Qué hay como no hay uno de tus amigos que te diga ¿seguro es lona, Javier? Novia va con B, chica, Javier. Pero es que si son sus amigos, están igual de pendejos. Están igual de pendejos. Pues se lleva. Este güey está bien contento de quemar dos anécdotas. Ay, Harry. Ya le dijimos, pinche básico, güey, pendejo. No, estabas chiquito. O es reciente. De 29. No, no es cierto, no es cierto. No, no da suerte. En la empresa, güey. No, dice que estaba en la prepa. No, sacó por la ventana, güey. Desarrollé a la lona mientras nos acercábamos a la que me gustaba. Todo iba bien, entre comillas. Le dije que si podíamos ser novios. Y la de rosas. Y le di rosas. Y la de rosas las que me... La de rosones que hubo de eso, güey. Y le di las rosas. A lo cual ella se empezó a reír y a tirar las rosas al piso, diciendo que ella solo me veía como una mamá. Eso no se hace amigas. Que nunca íbamos a hacer nada. Eso me puso muy triste y me sentí humillado. Qué poca madre. Completamente falso. Eso solo pasa en el pinche, como dice el dicho, güey. No, no, no. O sea, ¿qué mujer la hace? Contigo, Benjamín, que eres un fracasado. Hay mujeres muy culeras, güey. Yo llegué a ver así también a niñas que en lugar de nada decir no, decían, yo jamás andaría con un yo tan feo como tú. Si eso existe, pinches mierdas. Escucha. Pinches mierdas. Si existe y más lo hacen porque están en público, enfrente de la escuela. Sí, como por quedar bien. Y como por quedar bien y dárselas de no, entonces, ¿quién conmigo? ¿Sabes lo que me dijo que es este güey? Gracias a mujeres como tú. ¿Sabes lo estúpido que esté este cabrón? Gracias a mujeres como tú. Lo que sí es que si este güey lo hubiera hecho en privado, no creo. Se hubiera ahorrado todo eso. No creo que le hubiera hecho todo ese drama de aventar las flores. Se hubiera ahorrado hasta la puta lona. Hasta chance si le hubiera aceptado las flores, le hubiera hecho muchísimas gracias por las flores. Están súper bonitas. Que también. No quiero chastro contigo. Muchas veces debe de venir de que la chava se siente expuesta. También te sientes expuesto con tres payasos vestidos de Goku. El otro, ¿te acuerdas también de ese video, güey? Si también te llegan vestidos de Goku con la canción de Shala Exhala. Y allá en tu colonia, pues también la chava se siente expuesta y no reaccionas precisamente bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Aquí les va otra. Venga. Hecho. Queña, queña cotorros. En agosto de 2021 salí a trabajar a otra ciudad del norte de México. En mi ciudad dejé a mi esposa y mi hija de entonces un año. No mames, las dos tenían eso, eh. Qué cabrón, güey. Qué chiste tan mamón, mi amor. Allá me llegó la soledad a la semana. Ya sabes, ya sabes. A la semana. ¿Cómo justifica? Me llegó la soledad. Me llegó la soledad. No le contaba de un cogelón. Exacto. Y andaba de pito loco. No, no. Me llegó la soledad. Me llegó la soledad. Me llegó la soledad a la semana. Descargué Tinder y conocí una chava con la que me entendí súper bien. Gustos en común y cosas chidas. Mamá, me entendí súper bien. Me gustaron sus tetas y su culo, punto. O sea, me entendí súper bien. Qué bien me cae. Sí, o sea. No, mamá, me está entiendo perfecto, eh. Esto sí se entiende. No, mames. Tú y yo somos uno mismo. ¿Cómo dices que te llamas? Me fui a otra ciudad y el contacto con esta chica siguió. Ella fue a verme un fin de semana a esa ciudad en donde estaba. Y bueno, pasa lo que tenía que pasar. No tenía que pasar. Perdón. No tenía que pasar. Güey, yo bien envergada. No tenía que pasar. O sea, está casado. Qué virga. Una semana, güey. Una semana, cabrón. No te hubiera entendido si hubieran sido seis meses. Ustedes se traerían en la casa de los famosos andando con nosotros. Sí, pero yo no tenía. Y que ya como el séptimo mes, rey grupero, salen tangas y... ¿Cuánto dura el programa? Dura como, pues, seis meses. Ah, no, mames. Es mucho. No, si yo no me estoy muriendo. Y andaba yo bien deprimidota. Sí, no, zafo. Sí está cabrón, ¿no? Sí, no. Pero, ¿y si les dicen que va a ir pura gente que les cae bien y que les gusta? No. ¿Por qué? Sí, las dos. O sea, porque el tema es de... ¿Cómo nos llamamos para chillar, manas? Sí. Es lo encontrando cómo darle la noticia a Charin de que va a entrar a la siguiente temporada, ¿no? Pero a ver, si te pagaran el cabrón... Y supieras que todo es un juego... Y todos te caen bien, dices. No. No, yo la verdad no podría, ¿eh? No. No, nosotros tampoco. O sea, güey, nos hablábamos llorando. A veces me hablaba ella y yo decía, bueno, yo estaba llorando, ahora tengo que escuchar y no voy a llorar yo. Y otro día le marcaba yo. Verga, pinche loca, güey. Pinche ridícula. Ay, no mames. ¿Qué haces, pinches mariquitas? En fin, güey. Los dos, cuartos diferentes. Ay, una vez te hacía, ja, 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 te extraño. Ey, mi ricardazo. Te extraño. Descargué Tinder, ajá, conocí a un chaval, cosas en común y cosas chidas. Me fui a otra ciudad y el contacto con esta chica siguió. Ella fue a verme. Ah, que pasó lo que tenía que pasar. Tuvimos el frutifantástico. Fue genial. No sé qué. Tú, 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 tú ve metiendo tu insulto, tú tranquila, para eso vienes. Sí, Sammy, estás en la costuriza. Si quieres parar para decirle, ¡hijo de perra! Lo puedes hacer. Ajá. Hijo de la verga. Fue genial, nos entendimos en la cama a la primera. ¡Nos entendimos! ¡Ay, hijo de la verga! Es que pensamos tan similar. No, mami, pirro. Y así empecé una relación con ella. Terminé con... ¡No! Ojalá te cachen, amigo. Tenías una puta semana solo. Espérense. Y todavía no hace una relación. No va a tener casa, chica. Tranquilo. Está por mandar a la verga a la original. Exacto. Está por jalar a la original. Ya mandaron a la verga a la esposa y a la hija. Hizo las cosas bien. Terminé. Ay, es que había una niña, ya no me acordaba. No se pasó de verga mintiéndole. Nada más le mintió una semana y después ya le mandó a chicar a su madre. Tuvo el valor de decirle, ábrete a la verga, ya tengo una nueva todavía. Justo pone, terminé con mi esposa y básicamente la abandoné. No, es que esta parte... Ay, gracias, dale, amiga. Gracias, dile. Cuando llegó el momento de regresar a mi ciudad natal, no tenía casa, pero a mí no me importaba. Yo estaba enamorado. Total que a la semana... Pero un hija de un año, güey. Sí, güey. No tenía casa, pero no me importaba. Total que a la semana me entero que estaba embarazada mi nueva novia. Fue una sensación extraña. No quería más hijos. Claro que mi esposa y yo, mi esposa me seguía viendo y hacíamos el delicioso... O sea, todavía veía a la ex después de decirle que... Pero ahí ya es la chava sabiendo que ya se fue con alguien más y aún así lo recibe en casa de... Pero todavía quiero, ¿eh? Por lo que estoy entendiendo. Pues igual y tenía la ilusión de que se iban a arreglar las cosas, ¿no? Fue una sensación extraña. No quería más hijos. Claro que con mi esposa yo me seguía viendo y hacíamos el delicioso. Para no hacerles el cuento largo, así transcurrió un año de mi vida. Ni aquí ni allá. Ni con ella ni con mi esposa. Fue un año horrible para mí. Pero con sus dos hijotas, ¿no? Sí. ¿Un año horrible? ¿Dónde estabas cogiendo dos gorras? Fue un año horrible para mí. No sabía ni quién era. Al final descubrí... Por la verga. No, ¿quién era él, no? Por eso, no sé. Sí, por eso, güey. Pero, güey, mientras me estaba metiendo la verga a dos días... No sé quién soy. No sé quién soy, sí. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Quién me deparará el destino? Al final descubrí que mi novia era muy mentirosa. Nunca estuvo embarazada. Y además, en el transcurso del año, sacó otro embarazo falso porque el primero, segundo... El primero, según lo perdió. Como nunca dejé el contacto con mi esposa, hablamos de lo sucedido. Cada quien aceptó sus culpas. Ay, y aparte, sus culpas. Él cuando se fue a otro ciudad y se cogió a alguien más de perra. Qué bueno que ya los dos admitimos nuestros errores. Bueno, a ver, ninguno es perfecto. ¿Cómo te comes? De repente, mis gansitos, yo me cogí a una vieja. Como nunca dejé el contacto con mi esposa, hablamos de lo sucedido. Cada quien aceptó sus culpas. Fuimos a terapia y ahora seguimos juntos. Y aquella ruca que me sacó el dinero y se inventó embarazos, nunca más me buscó. Me sacó el dinero y dice, hijo de la verga, tú también, cabrón. No mames. Me sacó el dinero. A lo que voy con que luego la gente realmente no sabe el contexto que hay detrás de algo. Aquí lo que nos comento al final es que lo habló con su esposa. Ah, sí. O sea, la esposa sabía de la infidelidad. Sí, la esposa estaba de acuerdo. Pero cuánta gente luego no se avienta, o sea, se va de boca a decir, no, y la pobre de su esposa no tiene una idea. Y nunca le dijo. Y es como, no, sí hubo una conversación ahí. Sí fue una crisis familiar que tuvieron de la verga. Siempre, en toda pareja, o sea, sean acuerdos súper extraños o los más básicos, siempre. Los más conservadores. Güey, no mames, siempre una pareja va a tener acuerdos y las demás personas ni siquiera lo van a saber. Exacto. Entonces, y aparte es algo que verga no les incumbe a las demás personas. A mí la neta, por lo mismo. Demasiado. A mí la neta, por lo mismo, nunca me ha encantado como que enseñar tanto ni de mi relación ni de mi familia. Porque me pone muy de malas cuando alguien opina. Siento que te sientes más rabia, más impotencia cuando alguien está opinando de algo que tú, a lo que no te dedicas, güey. O sea, creo que en nuestro caso, nosotros no somos el tipo de influencer que ve cómo suben sus números cada que. Uy, ¿ya viste el nuevo chisme de Wendy Pantoja? No, cero. Todo lo contrario. O sea, nosotros queremos que nuestros números lleguen de otro lugar. Ese no se salió de una película que vimos. Sí, alguna vez no se pensó que era un nombre de una actriz, Wendy Pantoja. Y ya es el que siempre usamos en la casa. Wendy Pantoja sí suena, es una buena mezcla de nombre para nueva figura. Pero creo que aunque no existe el nombre, entienden la referencia de a qué me refiero. Sí, sí, sí. Hay influencers que sí viven de eso. Sí. Y que es a propósito el que ustedes estén chismeando sobre sus vidas personales. Por eso van los números de todos los involucrados para arriba. Pero en nuestro caso, queremos que hablen de nuestro programa, de nuestros shows, nos dedicamos a algo diferente. Y yo, por lo menos, sufro la parte de cuando la banda se pone a opinar de algo que no saben nada, güey. Pero, güey, y lo que siempre decimos, afortunadamente son los menos, los que menos contexto tienen, los más pendejos suelen ser. Entonces ya nada más dices, bueno, mira ya, gajes del oficio. A chingar a su madre, que sigan diciendo a sus mamadas. Claro, es darles por su lado. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Si nos vamos a... ¿Hay que oña datos amorosos? Pues que oña datos, los mejores del mundo. Pero ahora son de amor también. En este caso son de amor. Sí. Justo por eso dije el tal vez, porque dije nada. Que oña con que, según estadísticas, el 51% de las personas creen que están en una relación seria cuando su pareja les comparte la cuenta de Netflix. Ay, no mames. Pues sí es un paso importante. Yo creo que es como cuando ya te pedorreas, ¿no? O sea, una cosa es que te lo pida un amigo. Sí. Y este la prestó de amigos. Pero si ya se besaron y además le compartiste tu cuenta... Ya es un paso importante. Ya es un paso importante. Estamos hablando de lo caro que son ahora las suscripciones. Ya es un paso. Ya es un paso importante, porque además estás permitiendo que altere tu algoritmo con pura puta novela rusa, Charin. ¡Ya lo dije! Turcas, perro. Turcas. Sí, turcas. Como yo hace rato de... ¿Puedo comprar una peli? De que compartimos igual las cuentas. Sí. Pero es que sí es un paso importante, porque lo que digo, el algoritmo se altera y estás permitiendo que altere tu algoritmo. Para eso tú pones cada quien su perfil, güey. Ah, no, aquí no te vale verga. Ah, no, pues están pendejos. No, tienes que poner... Güey, era puro asesinato y así lo logré. Y de hecho se nota cuando usas el mío, porque ya de repente cambia y ya me empiezan a salir así también mamadas. De amor, sí. Mamadas como de... Behind the Kardashians. Sí. El reality show de la... ¿Cómo se llama la nube de Cristiano? Ahora, ¿cuál es el reality? ¡Ay, Georgina! ¡Ay, respeto! ¿Cuál es el reality al que le tiras mierda, pero sí te gustó? O sí te gusta más o menos. A mí, la verdad, yo siempre las Kardashian se ya las pone y yo me pongo en el celular. Y voltea y... ¿Qué pasto ahora? No, me pone... Pero sea como lo de Travis, ¿cómo? Me gusta más el de que arreglan que haces hechas mierda y las venden. Ah, pero eso no da vergüenza. Pero veíamos... Primero veíamos Selling Sunset. Ah, no, no da vergüenza. Selling Sunset. No, uno que dé vergüenza, que tú digas. Pero espérate, después vimos... Me gusta ver gordas güeras y que comen mucho. Espérate, hermana, es que no, esto es un desarrollo completo. Empezamos a ver Selling Sunset y después Tarek, el Mousa, que venden casas. Que trabaja en una empresa con dos güeyes. En una inmobiliaria. Sí, sí, sí. Y Tarek, el esposo de una de ellas, que se supone... Ahí hubo como unos tiempos desconocidos. Eso es lo que a mí ya me vale la pena para que veas. Yo nada más sé que es la cuarta temporada. No, pero ya sacaron... Y ya te aventaste cuatro. Me vale verga ya con quién se casó y a quién se anda cogiendo. Sí, él no tiene idea que ya estamos viendo el otro. Yo no es que bueno renovar la casa que se ve cabrón. Sí, él ya no tiene idea que estamos viendo el otro. Yo del que sí fui víctima de los realities, cuando pasaban las chicas del Playboy Mansion. ¿Se acuerdan de mí? Era buenísimo. Ah, no mames güey. Kendra, ¿no? Kendra y después tuvo su... Yo la sigo en Instagram. Después tuvo su reality show con un basquetbolista. Con el esposo, sí. Con el esposo basquetbolista. Claro, claro, también. ¿Pero se llamaba Kendra? Sí, claro. Mi favorita es lobo. Sí, era preciosa. Era la más guapa por mucho. Y es que era la joven. También se le llevó a filtrar un video. Era la nueva y todo. Y cuando le dijo a su mamá que estaba embarazada, ¿qué pasó? De que ella también tuvo ahí un video filtrado. Estaba en la mansión de Playboy, no me jodan. Pero en la mansión de Playboy. Era Playboy, no mames. Siento que le dieron al blanco para poder integrar a las parejas a la hora de ver un reality. Porque casi siempre... O sea, digo casi siempre, no estoy generalizando. Pero en una pareja hombre-mujer, siempre a la mujer le mama un reality. Que el guato siempre es como de ver qué puta hueva. Pero ese supo lograr toda la parte de chisme y cosas que le atraían mucho a las mujeres. Y el hombre estaba ahí porque no mames, es como pura vieja sabrosa. Bueno, güey. ¿Te acuerdas que en el episodio de Ricardo Peralta hablamos del reality show de los ingleses que son desnudos? Nos aventamos todo un episodio. Está bien bueno, güey. Está bien bueno, güey. Está un poco extraño. El de que lo van levantando. Van levantando. Pero güey, no es cierto que les hacen preguntas para conocerlos. Es tal cual emitiendo un perjuicio en base al físico. Órale. Sí. Pero sí les preguntan cosillas, así como de... Al mero final, ya cuando está el pezón. Sí. ¿Ustedes creen que si se hubieran conocido en ese programa, hubieran acabado juntos? No, no se hubiéramos conocido en ese programa. Si Charly no hubiera visto mi chilito, tal vez no. Porque no estaba uno motivado. Pero en el programa no se las cachetean nada. No se las cachetean ni nada. O sea, salen así. Sales con el chilín ahí, güey. Uno sabe, güey. Si tú eres de sangre en lugar de carne, es un mal programa para conocer a alguien, güey. Exactamente. Exactamente. Es un gran programa para los de carne. Ajá, para los que nada más se les pone tieso. Sí. Pero para el que lo saca como espada de mercado. Como el lightsaber, claro. Nada más se pesa ahí la puntita, güey. Sí, sí, sí. Pero el caso es que ese es el reality show. Órale. Yo quiero ver el que tú dijiste. El que tenía que probar para ver quién era su esposa. No, pero es que eso es porno. Eso ya no es como tal un programa. No, pero fue interesante. Sí, lo vimos. También lo vimos. Un rato, órale. Sí, sí, no lo vimos. ¿Este no lo vimos? No, ese lo viste tú solo. Ah, ese lo vi con Shakumi. Lo vi con Kaiso. A ver, léte el que sigue. Yoña con que lo que puedes llegar a sentir por una ruptura amorosa es similar a la abstinencia de drogas como la cocaína, con síntomas como debilidad en el corazón que te puede llevar a un paro cardíaco. Por eso dicen que se rompe el corazón. Eso quiere decir algo de se rompe el corazón. Eso quiere decir algo de se rompe el corazón, que lo vi en Instagram, tampoco confíen. Que se te llegan a romper como que se aprieta y entonces se rompen ciertas cositas, pero sí se rompen. Eso sí lo han dicho doctores, de verdad. Eso sí es real. Suena demasiado ambiguo todavía. Sí. Pero sí pasa algo. Lo han dicho doctores. El doctor corazón. El doctor Phil lo dijo una vez. No, pero yo sí lo creo. Pero por lo menos un ex adicto al corazón no quiere matar a alguien por volver a comprar corazón. No. El cocaína me lo sigue. Dame amor, te lo chupo. Ya, por favor, rápido, un pasón. Pero, o sea, yo sí creo que sea como el tema de la abstinencia. Porque tienes como, se supone que el amor y eso te da como dopamina y esas madres. Pues liberas, sí, definitivamente te liberas. Y es lo mismo que te da muchas drogas también. Ay, vivo drogada, hermana. Cada que lo veo. Yo también. Supongo que a los cuatro nos han roto el corazón en algún momento, ¿no? ¿Cómo? A los cuatro, o sea, ¿les han roto el corazón? Sí. O sea, sí, es decir, mi corazón está roto. Sí. Sí, sí. Se siente horrible. Yo, por ejemplo, ya dejé de fumar un tiempo. Ya ahorita fumo otra vez, discúlpenme, pero... Ya fuma en el balcón, no se preocupa. O sea, la pasé mucho peor alguna vez con el corazón roto que con la abstinencia de dejar un cigarro fumando una década sin parar. Sí me la pasé peor con el corazón roto. No, definitivamente vives un duelo. Sí, se siente muy culero. Porque lo primero que tienes que hacer es como la droga, desacostumbrarte a esa persona, güey. O sea... Es que, ¿sabes qué? Es como cuando tienes el corazón roto, tú eres... El ser humano como tal es masoquista. O sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, podrás aceptar que ya no estás con esa persona, pero todo el tiempo estás recordando como que todo lo bueno, estás recordando todo. Y tú solita te estás haciendo daño, tú solita. Cuando tan fácil es decir, ay, ya, güey, te vas y te distraes y todo. Pero precisamente por eso el cliché de todo me recuerda a ella o todo me recuerda a él. Sí, de repente dices... ¡Eso hacíamos también nosotros! De repente dices, ya lo superé. Y vas en el coche muy tranquilo y... ¡Yo, pibrezo! ¡Quítala! Yo así me pumbro con todo. Dijimos que de ahí vamos a bailar nuestra boba. Perdón, yo sé que a ti también te amo, pero... Pero esa perra... Pero ese pedorón... No lo puedo olvidar. Pero no he vuelto a ver un culo así. Y tú tendrás tus vergas favoritas, te lo dudo. Tampoco estás exenta. Tampoco estás exenta. Es el único. Oye, a ver, ¿qué otro que ganó? Tanto el que sigue. En Gales o Wales, como diría Ricardo... Así dice, güey. Ah, literalmente. Es tradición que el enamorado regale... Ricardo y Marta de baile. Sí, y Marta de baile, dice ahí también. No estamos solos. Es tradición que el enamorado regale a su pareja un love spoon, una cuchara del amor. Se hace desde el siglo XVII, cuando los hombres las tallaban personalmente. En Gales celebran el Día de los Enamorados del 25 de enero. ¿Pero para qué se da la cuchara? ¿Pero para qué se da la cuchara? No me quedó muy claro. Ay, no lo agradecería tan... A ver, creo que Jerry aquí mandó las fotos, ¿no? Es que es... No sé. Digo, es que no... Ah, gracias, una cuchara. No, pero igual su tradición es de... Debe de tener un sentido, obviamente. Es por la tradición. Obviamente debe haber una... A ver, busquemos. Si no existiera la tradición del anillo y te dan un anillo, ¿no dirías? Que como tal, quiero recalcar algo. Lo que no hace eso es lo que significa el anillo. Mira, aquí está. Realmente no es como que si te regalan un anillo normal, el love sport, cuchara del amor, se daba como muestra de amor por un pretendiente a su novia. El ejemplo más antiguo que existe está en Gales o en Reino Unido, donde se crea la tradición, tiene su origen. Donde se cree que la tradición tiene su origen. Hoy en día se da como regalos y se consideran obras artesanales. Ahí les va la historia. Ahí les va la historia. El ejemplo más antiguo data aproximadamente del año 1667 y está en St. Fagans, Museo Nacional de Historia cerca de Cardiff, capital de Gales. Aunque la tradición se remonta probablemente mucho antes. Ok, no nos dice realmente por qué verga. No, pero dijo que lo hacían ellos. Entonces es como, ay, me hizo un... Se le dio a una joven mujer por su pretendiente. En aquellos días era importante que el padre de la joven podía ver que su novio tenía la capacidad de proveer a la familia. Haciendo una cuchara. Ahorita sí, de pronto no traigo nada, pero ¿qué me parece una cuchara? No, pero ¿qué más yo la hizo? Porque la podía hacer y entonces decía, es buen carpintero. La tradición es hacerla. Para que veas cómo sí saben. Como dice Charín, como que creo que llegó para decirle, mira, tengo hasta la habilidad de vender cucharas. Exacto. No de... Es que son símbolos. Que son símbolos. ¿De abajo? A ver. Me está diciendo pendejo. A ver, pendejo, sigue leyendo. Ajá. Una herradura de suerte. Te lo dijo bonito, pero sí te lo dijo. Una cruz de fe, unas campanas de matrimonio y unos huevos de sexo. ¿Unos huevos de sexo? No. Yo dije, verguén, se los cortaron. Apretándotelo así para cuando... Corazones de amor. Una rueda como apoyo a un ser querido y una cerradura que te brinda seguridad. Ah, o chance y es como... ¿Por qué no mejor le saques un seguro? Yo pongo la llave y tú la cerradura. ¿Qué abriré con esta cuchara? Está raro. ¿Pero eso lo daba el hombre? Eso lo daba el hombre a la novia. Todavía hasta los pingüinos están más chidas, güey. Y son otra especie. Una piedra. A ver, déjame, busco una piedra bien verga. Déjame, busco una piedrota. Sí, sí, sí. Se le aprecia mucho más al señor. Porque además no es cualquier piedra. O sea, los pingüinos tienen atención a... Tiene la charla descalabrada. Se van igual así como a escoger un anillo. Es escoger la piedra, porque piedras hay en todos lados. Los anillos no se escogen. Esta piedra se va a caer. No mames, esta le va a mamar, güey. Le pago a este tipo de piedras. No mames, Patricia, no sabes lo que encontré, güey. No, pero ahí les va una que yo sé. Que se supone que, bueno, nos hemos como que las mujeres encargadas de decir de... Ay, no sé, que nos den el anillo. Pero se supone que nosotros también les tenemos que dar un reloj a ustedes. Eso me emocionó mucho cuando me dijo. O sea, sí, las tradiciones varían. Yo lo hablé con él y me dijo, no, no quiero que me des un reloj. Estás pendejo, güey. No mames, güey. Le hubiera sacado un relojote. ¿Cuándo te dije no quiero que me des un reloj? ¿Por qué crees que te regalé el muñeco de su pelea? ¡Uy, el episodio! Aquí, híjole, justo necesitábamos algo de chismecito ya rumbo al final para que se queden a ver la resolución. Yo nunca dije... Me dijiste... A mí no me regalas un reloj. Ay, no me des un reloj. Y ni voy a decir lo que dijiste después de eso. ¿Qué dije después de eso? Eso es de nacos. Algo así dijo. No, no me dijo eso. Solo me dijo, ya tengo muchos, un reloj ya no quiero. Y le di un Casio. Y le di un funco gigantesco. Ah, el funco de matrimonio. El ya clásico funco de matrimonio. El ya clásico funco. No, ese fue por el... Gracias a mí. Como sabe que se me olvida todo. No. Si yo te di... No, sí fue por el matrimonio. Sí. Pero si yo... Por eso. Clarito dijiste. Como entre mujeres nunca se apoyan, güey. No, pero sí fue por su... Yo ahorita podría decir algo así que tú sabes que no. ¿Por qué año fue? A ver, este es el último periodo. Ay, ya tan rápido acabó. Estoy en el cuarto anís, ¿no? ¿Pero cómo? Miren qué bien funciona. Sí, no te vayas como más asociado. Güey, ¿te acuerdas la última vez que fuimos a París? Como cuando estaba hasta arriba, grité. ¡Amo a Sammy! Sí. ¿Sí te acuerdas cómo lo grité, güey? Estuvo increíble. Pues te grabé varias veces. ¿Bien? Sí, por ahí. Pero es cierto. No es cierto. No le das caso. ¡Sami! No es cierto, Salantada. No, es que en lo que estaban discutiendo, justo dije a cámara, como a los cotorros, vean qué bien entre hombres si nos apoyamos. ¿Sí? Ustedes diciendo, no, esa fue un cara de otra cosa. Y yo ahorita me inventé una mamada aquí en París y es lobo, güey, tengo el video. ¿A verlo? Ahí está el otro celular, no es que se rompió este. No es que traiga otro. Como la canción de Walgreens. Es que estábamos en Los Ángeles y fuimos a Walgreens y no sé por qué canté como Walgreens, donde los sueños se hacen realidad. Y entonces yo, mi mamá, siempre andarle mintiendo a la gente. O sea, mentiras pendejas, para ver si se las creen. Justo le decías a mí, ¿tú sabías que ese es el eslogan de Walgreens? Yo, claro que no. Walgreens, donde los sueños se hacen realidad. El eslobo. ¿Verdad que sí? Y él, sí. Y la empiezo a cantar y el eslobo me empieza a decir. A seguir. Sí, claro. Y sale una niñita agarrándose la cintura. Sin dudas. ¿Se acuerdan cuando Sammy nos dijo que en Perú no había puré de papa? ¿O en dónde era? Que en Perú no había... Güey, yo cuando fui a pedir no había... Papa. ¿Por qué era un taller mecánico, mi mamá? ¡No! O sea, que no es eso de que en todos lados hay papa. ¡No! No, hasta ustedes me acompañaron. Fue KFC. Fue KFC. Ah, pero también. En defensa de KFC eran las 4 de la mañana y estábamos hasta nuestra abierta. Si Sammy fue a varios lugares y no le daban puré de papa, entonces decidió que en Perú no había puré de papa. No hay puré de papa. Mira, tú y yo decidimos. Decidimos. Charín también es muy crédula. Es de las que me encanta llegar y inventarle alguna mamada a Charín. ¿Pero sabes qué es lo más cagado? Que cuando estamos nosotras solas en la habitación hacia acostadas, vemos pura pendejada y no las queremos juntas. O sea, de verdad. Charín se saca de los huevos unos datos. ¿Sí creen que nosotros nos sacamos de los huevos datos? No, mames. Yo una vez vi que en Escocia, por ejemplo, no hay aviones. Yo también tengo que batallar en discusiones contra argumentos de, pero sí salió en TikTok y todo eso. Ahí lo dice. Y aparte ya la conozco porque como me quiere chingar, ahí la ves en el celular buscando alguna fuente. Pero si va a traer cuenta. Pero lleva media hora, sí. Aquí, por ejemplo. No, nada, olvídalo. Como si TikTok lo monitoreara a Cambridge. No, pero esta no era enciclopedia. Ah, no, yo no lo veo de TikTok, pero sí luego. Pero sí en Instagram. No, luego sí me invento cosas y decido que igual están en internet y a fuerza encuentro algo. Es que si tú googleas. A fuerza encuentro algo. Si tú googleas para que encuentres lo que quieres que diga, se puede. Exacto. Si condicionas, ¿qué palabras poner, güey? Si yo digo, si yo digo, no sé, la mayoría de los muebles del mundo se tapizan en gris. Es diferente si yo googleo cuál es el color que más se usa en tapices de sillones. ¿Verdad que es el gris? Ajá, verdad. El gris, el color más predominante en salas. ¿Qué es lo primero que te dicen en un juicio? Ey, ey, ey. No sé, no soy abogada. Ni he ido a un juicio. Yo tampoco, por eso no me lo dejé en el yey, ey, ey. Qué peseo. No, el término, no recuerdo cómo se llama el término, pero cuando estás, cuando estás encaminando a la respuesta. Ay, hablando de cosas que se inventan. Este güey aprovecha que es abogado y te inventa cada chingada. Como una respuesta inducida, como una respuesta inducida, ¿no? Exacto. Una cosa así. Sí, inducida. Sí, inducida. Inducción. Inducción, sí. Siempre aplicas y nunca hay un dato abogadoso de eso. Abogadoso. El dato abogadoso. Ya lo he dicho. Después de 10 segundos después de decirte que te inventas palabras. Ahora, ¿no es estas abogadoso? ¿Verdad que esa sí existe? ¿Verdad que esa sí existe? La vimos el otro día. Ah, ¿existe la palabra abogadoso? Pregúntale a Sara. Estábamos acostados. Hasta son malas para decirte. Abogadoso. A ver, leíste el último. ¿Qué oña con qué? Existe un ensayo de Mandy Len Catron que consiste en 36 simples preguntas. No sé quién es Mandy Len Catron. No, nadie tenía puta idea, la verdad. Que consiste en 36 simples preguntas con las cuales te aseguran que cualquiera se puede enamorar de cualquier persona. Algunas preguntas son, si supieras que en un año te vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué? Ay, pues sí, su respuesta es sí, no, sí, no. No, no, o sea, supongo que tienes que desarrollar. Sí, ¿por qué? ¿Cambiarías algo en tu manera de vivir? Sí, ¿por qué? No. Sí, no. No, el por qué es como, o sea, ¿por qué? ¿De qué has aprendido? Desarrolla. Te dirían en un examen. Por ejemplo, otra pregunta. ¿Qué significa la amistad para ti? Ay, es un sentimiento que no puedes expresar más que con el corazón. Y nada más nos pusieron esos dos ejemplos, no sé cuáles sean las otras 34. Ok, pues nos dejaron con muchas ganas de leer las otras 33, la verdad. A ver, déjame, las leemos todas, ¿no? Por favor, por favor. A ver, Mandy Len, ¿era cartón? ¿Cómo? Oye, te digo. Mandy Len, por eso sale... Ah, Mandy Len. Mandy Len, Catron, 36, preguntas, ¿verdad que sí? Es que es bien fácil tú encontrar algo en internet que diga, ves como si tenía razón. Ay, güey, pero lo encuentras. Si no lo encontraras es que no. Pero por algún motivo tiene que estar en internet. En la tarea que subió un alumno en la Unitec de Zempuala a un estudio realizado que no coincida con las palabras que encontró el algoritmo en Google. Pero a ver, en Google te va a salir algo que no subió un alumno de Unitec, güey. Ahí les va un ejemplo que yo vivo todo el tiempo. Los que quieren que yo sea sagitario siempre me enseñan la página que dice que soy sagitario. Y los que quieren que sea Scorpio siempre me enseñan la página que dice que soy Scorpio. Política. La gente que defiende AMLO va a encontrar 250 videos de lo cabrón que lo está haciendo México. Exactamente. La gente que lo odia va a encontrar otros 250 donde dicen que hemos estado en el peor sexenio del AMLO. Es como el algoritmo, ¿no? Tu mismo algoritmo te arroja lo que tú creas. A mí me impresionó justo... Nos estaban contando el otro día de hablando huevadas. El desnobo sale pura chichico. No, o sea, de política. De política. Me acordé por ahorita que decían. Sí, y te lo digo que sí. Y no fue porque me lo dijo. Pero ya tiene mucho tiempo cuando yo empezaba a salir con Ricardo me dijo, Mira, hermana. Y le pones buscar en el de Instagram. Y en el feed de Instagram y me dice, pura teta. Tetas y coches, y coches, y coches. No, y pura teta. Cierto, güey. Te lo juro. No, es cierto. No, sé qué hacerlos ahorita. Coches, ¿cuándo te he visto viendo coches? Ah, sé qué de las chichis. A ti te gustan más como que estudios. Chichis. Ah, José, uno. Espérate. Bueno, no, no. Vamos a actualizar. Bueno, también es culo. Técnicamente ese es el culo de un coche. ¿Eso es un coche? No. No, estás viendo. Goku. Pero le moviste, lo bajaste. Te ve y no, güey. Presta, presta. Eso sí. Es que estás cogiendo dos, tres que le están saliendo. No, mami, ya lo bajaste como cuatro veces. A ver, hagan, por favor. Tetas. Mira, mira. Y caballos, por alguna razón, últimamente. Ah, porque soy un apasionado. Pero no pasa nada. No, está bien. No me molesta. O sea, sí, pero sí es un dato que soy. Eso es un parte de los acuerdos de relación. Sí, verificado. La Ikea, un reatudo, no pasa nada. A ver, ¿quieren ver más de las preguntas? Sí. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? A ti, mi amor. Qué bonito, yo te arrepiento. Yo lo hago. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué forma? O sea, estos son de cómo conocer a una persona para ver si de estas 36 preguntas entienden su respuesta. A ver, sí, L. Es porque la persona iría para ti. ¿Tortugas ninjas? Sí, en serio. Ensañados. ¿Y más tortugas? Sus tortugotas que trae aquí enfrente. Y lejos, ¿eh? Pichos calumniadores. A ver, a mí el otro día el Lobo me mandó justo un screenshot de su lupita y ve, justo por aquí la debo detener. Y empecé a seguir a cinco. Por aquí la debo detener. Le salen puros artículos del financiero en Instagram. Ahí está. Mira, me lleva a esto. Ahí está. Ese es Facebook, mi amor. Pero es que el link de lo que le sale en Instagram lo lleva al financiero en Facebook. Como es meta, las dos. A ver, nosotros nos dedicamos a redes. ¿Quién va a saber? ¿Quién sabe cómo fluctúa el algoritmo? Ella. Nosotros. Y aparte es a mí más, güey. Porque ella sí es clavada de... Es que las tendencias ahorita van. Y nosotros nada más como de, güey, hay que regresar a caca, güey. A la banda le gustaba la caca. Más caca, más caca. No puedes hacer competencia ni pelear conmigo. Despídense con una naga de caca, ¿no? Sí, a ver. ¿Cuándo se han cagado? Nunca. Aprovechando que ya se fueron tus papás desde hace media hora. Nunca. A mí me dicen que esto me da mucha vergüenza. Desde el segundo Chile que dijimos. A este punto ya no lo están viendo, ¿no? Mi mamá yo creo que sí. Mi mamá en el auditorio. ¿Cómo eres, Chayo? Y mi papá... Mi mamá en el auditorio atacaba de risa. Fue la única que se quedó. Y mi papá nada más la hacía así. Y se subió el cubrebocas y estaba así. Qué vergüenza. Pero no de ustedes. Pero a ver, ¿dónde se han zurrado? Nunca me he zurrado. Es que no es tan normal zurrarte. También para ustedes, ¿cómo sería un día perfecto? A ver, sí. Sí, exacto, exacto. ¿Cómo sería un día perfecto? Con una reflexión. ¿Cómo sería el día perfecto? Tú vas. Tú primero. No, tú primero. Yo te dije primero. Venga, ¿cómo sería tu día perfecto? Es que lo estoy pensando también. No, vas. ¿De bote pronto? ¿De bote pronto? Contigo sí. Pero estoy pensando en los detalles. Pero también con otros tres negros. ¿Por dónde me la vas a meter? Contigo, obvio, tres negros. ¿Cuál va el primero, eh? ¿Con el cuatro del amor? No. Yo me estaba imaginando algo que nos gustara a los dos, porque yo me iría así como... No, piensa aquí. Es tu día ideal. ¿Es mi día ideal? Sí, así. Tu día perfecto. ¿Qué desayunas? Hay unas quesadillitas ahí, bonitas, hechas en el comalito. Antes de que ya toque el que te gustaría comer ese día, ¿harían algo antes? Sí, íbamos a caminar. ¿Ok? Ya sé, por eso estoy diciendo. Solo porque es tu día perfecto iría a caminar, güey. Estaríamos en la sierra de Oaxaca. Ya sé, por eso estaba... No sería caminar, es padre cuando no conoces los lugares, ¿no? Es tu día perfecto y tú ya estás... Por eso no estaba pensando algo que nos gustara a los dos. No, pero es algo que te gusta. Es tu día perfecto, no es tu día perfecto. Nos hubiéramos ido a hacer glamping, que es un término que me enseñó José Eduardo Derbez. Y, güey, va en su primera actividad. Va en su primera actividad y luego ya está... Está imaginándome lo que hueva. ¿No crees que esto es una cultura de deseo, eh? Hipotético, dijo. Dijo hipotético. Eso no es chabelo, ¿eh? Por eso dije que me dieran tiempo. No, ya estaríamos... Sí, es que tú estás considerando mucho a Es Lobo en a ver si él se la pasa bien. No, tú ya perfecto. Ya estaríamos en unas cabañas, que ya sabes que me gustan. Ajá. Para considerar a Es Lobo, glamping, como dijo José Eduardo Derbez. Es glamping. O sea, con lujo. Ah, con lujo. Sí. Y salir a caminar. Ya le está gustando. Ahí se me gustó. Ya le está gustando. Siento que Marta de Baile ya se está animando a venir. Ay, sí son iguales que yo. Pero en las cabañas... Salir a caminar y estar ahí el día. O sea, como que estar entre nosotros. En un concierto de RBD privado. Eso te mamaría, ¿no? Sí. Oigan, necesitamos conseguir boletos. Hoy salían, pero es que... Oigan, RBD, por favor. No, a ver. Si no quieren que saboteemos su puto show de cagada. Yo lloré. Yo lloré en el aeropuerto de Los Ángeles. La peor manera de pedir boletos en la historia, güey. Yo iba a comprarlos hoy, pero surgió una emergencia y ya no los pude comprar. No, yo quedé de comprarnos, pero sí lloré. Y Ricardo me dijo que nos va a llevar a huevo. Sí, entonces estoy tranquila. No los consiguió el día de la mera venta. Y estaba que se la llevaba a la verga. Es que hoy habría ruta. Yo también mamo RBD. Vamos a ir. Yo veré cómo. Vamos a ir. Así que encajuelemos a Christopher. Se busca amistad sincera con Palco en el Foro Sol. Sí. No, en Palco no. Es que dice... Es que yo le dije que estaba en la... Y me dijo, te van a aventar miedo. Es que ustedes se la pasan mucho mejor. O sea, yo quiero llorar en Sálvame y que no me graben. ¡Sálvame de las tíos! Güey, voy a sacar un animal que traigo dentro de ese concierto y no quiero como cuando Richie empezó a salir en memes llorando en un concierto, güey. No, está padre. Está ya padre el de Richie O'Farrell, que no haya un nuevo. Dejamos que nos echa la sugerencia. RBD, si no nos das boletos, vamos a hablar mierda de ustedes. Hasta el último episodio de la cotorrisa. Yo no, entonces si quieren llevarme, está bien. Voy con ella. No, mi amor, mi amor. Sí. Tienes que ser. Los quiero mucho, mucho, mucho. El espectáculo así es que tienes que tirar mierda. Yo tenía de los rampecabezas que salían en los chicles espantosos que vendían. Yo tenía. Sí, es cierto. Charín en su cuarto tiene su merch que de por sí era una cagada. ¿Todos tuvimos el disco? Sí, tengo la primera temporada. Todos tuvimos el disco, ¿eh? No crean que nada más estamos subiéndonos al tren. Yo vi la novela, toda la novela. Yo hace cuatro meses hice una fiesta temática. Yo tenía sus discos en portugués. Charín tenía calcomanías de muy mal gusto en su vestidor pegadas ahí. Yo compré hasta el de Live from Hollywood, que yo sé que no se vendió muy bien. Yo hasta cantaba en portugués con ustedes. Yo veía el revés de la familia. Yo me quité el cabello como Anaya. Yo besaba mi poste de Roberta. Como Anaya. Yo pensé que como Anaya. Yo tuve un póster de Roberta. No, mami. Y le gasté el póster de Roberta. A mí el que más, más, más me gustaba era Poncho Herrera, que no va a ir. El que se veía que más me gustaba era Christopher Uckerman. Ok. Y tenía mis postercitos. ¿Te gustaba más Christopher Uckerman? No, Poncho. Poncho, pero el que va a ir, se va a resignar con él. Yo todavía tengo la ilusión de que van a abrir el concierto y el primero en salir va a ser... No va a suceder. Poncho Herrera. No va a suceder. Y ella llorando. Y yo ya calculé, amigas, no se preocupen. Ya calculé el embarazo de Maite, el tiempo de recuperación. Sí llega. Y no vamos a tener que sabucar su carrera. Pero no, a ver, estábamos con el tema de... Perdón. No sé si nos podemos extender un poquito. Se van a conseguir. No, la verdad es que el foro ya nos lo están impidiendo. ¿O extenderte de qué? Nos están diciendo que nos vayamos. Es que Charin dijo su día... Ah, bueno, el mío sería como estar con él. O sea, para mí es padrísimo estar... Sí, en un lugar que estuviéramos. Concierto privado de RBD. Que claramente no tuviera internet, porque si no lo perdemos un poquito. Pero... Sí. De estar juntos. Ok. Sí. ¿El tuyo? ¿El mío? Ay. Como lo dijo Charin, pero contigo, mi amor. No. No, yo creo que sería como una casa en la playa. Ok. Que haya una mesa... Ok. Con un chingo de chatarra. Así, de amadres, maruchans, así. Puta, que solamente me levanten. Gracias, Charin. Almas gemelas. No vi. No vi, mi amor. ¿Qué pasó? No, no te sigue diciendo. No, síguele. Está bien padre tu día. Bueno, la playa. Ajá, pero nosotros dos. Sí. Y que comamos, así que estén maruchan y que literalmente estemos acostados. Ajá. Es que no quiero. Te dio puñito y no se lo dio. Ay, perdón. No, ahorita ya no vale. Bueno. Siempre para ti, papi. Que estemos, o sea, literalmente que estemos acostados. Ok. Acostados en la playa. O sea, que estemos acostados en una habitación así, en la playa. Suena más como a... Y... Mitzomar, ¿no? Ese pedo. No, 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 porque no va a haber agua de calzón con sangre ni nada de eso. Ok, ok, ok. Ni muertes. Entonces, literalmente nos levantemos y nos sirvamos así toda nuestra mierda. Y como siempre lo hacemos, ¿sabes? ¿Cómo te iba a decir? Estás escribiendo una gira, una gira, terminando el show, una mesa llena de cagada. Tu día perfecto es todos los días. Amo. Es que yo amo. Y con es logo. No, es que creo que sí, es lo que más disfrutamos. Ver una peli con chatarra, porque aparte nos mama la misma chatarra. Ella es mucho más dulce que yo, salado. Sí, tú eres salado. Pero nosotros disfrutamos mucho no tener nada que hacer, pero estar juntos. Eso. Sí, sí. O sea, no hacer nada, nada. Y el tema, o sea, literalmente estar así, acostados, tragar, ver, cagarnos de risa. Un poco de eso trata, o sea, hacer tu vida en pareja, ¿no? Encontrar la persona con la que hasta haciendo nada disfrutas la tuya. Exacto. Yo creo que... No haces como con el Uber de puta, y si me pregunta qué frío, ¿no? Ya voy a tener que empezar con una puta conversación. A mí no me pasa, a mí sí me gusta hablar con ellos. Hay relaciones en las que solamente se la pasan bien cuando están como que haciendo la gran actividad. Exacto. O de viaje en viaje. Es que ahí va. Está chido cuando encuentras alguien. O en un grupo social. Pero creo que son etapas. Por eso, ahí va. Me late eso, pero ya en la noche, irnos de pedos. Nunca, mi amor. Como la última vez. Ay, sí, se van como siempre solos. No, pero solamente una vez, porque imagínate, todo el tiempo nos morimos. No, a veces la grafia es muy buena, pero no es precisamente nuestro plan. Es que a él y a mí nos gustan reuniones que se hagan largas. Ese es el elemento, ese es el elemento de, para que esté contenta, vamos a grabar una pelota loca. Ajá, sí, justo. Y nosotros, es así como una reunión en la casa que se extendió y ya. Ajá, con mucha marihuana. Se siguió extendiendo. Es que sí, ahí es donde entro yo. Sí. Donde, es que no quiero tomar tanto, tanto, pero me llevo un porrote, cabrón. ¿Qué te parece? Va, va, va. Sí, siento que cuando sustituyes una droga por otra ya no te ven tan mal. Sí. Porque ya no eres aguafiestas. Solo te ven mal. ¿Qué? ¿Te vas a poner hasta tu puta madre? No, güey, pero me voy a poner con mi porro, cabrón. Es que está genial. Lo que quieren es que te apendejes. Que te apendejes. No, es que está padrísimo. La última vez que salimos, literalmente nos apendejamos muy cabrón. O sea, ya mis piernas me estaban haciendo así. ¿O sea, de peda? En Acapulco. Con este. Ah, no, güey. Medio te alcancé a contar en un episodio de que acabamos empedando con los Slim, güey. Y que con esto también comprometemos a Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera. O sea, si lo que le vamos a hacer a RBDS te parece excesivo, lo que te vamos a hacer a ti no tiene comparación. A mí ese señor es el de Shark Tank que me gustaba. Sí, el que te gusta, ¿no? A mí también. Me encanta. La verdad es que, o sea, más bien todavía no le he mandado el mensaje. Rodrigo, a mi esposa le mamas y a mí también. A Ricardo ni se diga. A Sammy sospecho que también. No, yo le dije a Ricardo cuando estábamos en Acapulco. Se me hace muy guapo. A Sammy le mamas también. Sí. Rodrigo, ven por favor. Sí me iba nervioso al baño. Así de, mierda, se quedó con Rodrigo. Pero no, pero... Sammy, te quiero preparar un negocio. Mami, yo al lado de Rodrigo soy un donario. Sí, guapo, millonario, inteligente. No, porque ustedes sí comen azúcar y esas cosas. Rodrigo, ojalá tengas chiquitas. Bueno, aparte, recién soltero. Mana. Pero no come azúcar y eso sí me preocupa un poquito. No, 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 sí. Si es un detonante muy... Tú te la pasarías muy mal yendo a comer con él. Charing con Nutella en la chicha. Es como que... ¿Qué? ¿Por qué no le pegas el azúcar? No, la neta, muy buen tipo. Sobre todo el tipazo Arturo. Arturo. Que fue el que nos presentó. El que todavía le dijo a Rodrigo, güey, deberías de ir. Estos güeyes están muy cagados. Me pasó su teléfono y entonces yo espero que lo que platicamos ese día siga en pie y lo vean pronto en el programa. Y a mí ya mencioné los Slims. Eso sí no los comprometí nada. No los comprometí nada. Es que si no quieren venir, cede sus contactos. No pasa nada. Yo quiero que siga funcionando mi teléfono en casa. Que no me caiga de repente. Déjale mi internet. El predial ya es más caro. No. Todo tranquilo. Pero también estaría chingón. Pero ¿saben qué se debe? Sobre todo de recordar este día. El amor y la amistad. Los queremos mucho. El amor y la amistad. Amix, mi amor. Gracias por haber venido. Las amamos. Espero se la hayan pasado muy bien. Gracias por invitarnos. Tú tienes, tú aprovecha, aprovecha para meter tu anuncio. Oigan, ya estrenamos un podcast nuevo que es de Las Poderosas. Está sabrosón el tema. Está sabroso el programa. Así que vayan a verlo. No lo vendiste con muchas ganas. Sí, no mames, qué mal lo vendiste. Pero... Amigos, Sammy acaba de estrenar un podcast junto a Fernanda Blas. Tranquila. Yo sí lo acabé de ver. Erly, Fernanda Blas y Sammy Herrera. Hay mucho chisme. La neta, perdón, es que yo pensé que era más tranquilo. Es la primera vez que estoy. O sea, la neta, hay mucho chismecito, hay pelea, hay riña entre nosotras tres. O sea, como si fuera un reality. Se agarra del pelo así de cállate, estúpida. No, pero la última vez que grabamos con Pepe y Teo, Erly y Fernanda casi terminamos con trato. O sea, sí, está... ¿Ves qué diferencia? Ya queremos ir a ver ese episodio. Está muy, muy, muy corto. Exactamente. Sí. Vayan, véanlo. ¿Cómo se llama el canal? Poderosas. Eres malísima para ser comerciales, amor. Las poderosas. Lo dije hace rato. Bueno, y además tienes tu canal. Las poderosas en YouTube. Ah, ya vimos este canal. Para que vayan a ver el video de Joby. Que vayan a ver el video de Rika. El de Chari. Yo también, hermana, ¿no? Tú también. Tampo que te amas. No, pero de verdad está padrísimo. Va a apoyen porque como que no les gusta mucho el tema de la ASMR entre comediantes. ¿A la gente que le gusta esto? Vayan a verlo. Sí. Estuvo muy padre. Está cagado. Más que nada está cagado. No está relajante. ¿Y tú, mi amor? Yo los quiero mucho. Muy bien. Los quiero ver triunfar. No me dedico tanto a redes. Muy bien. Pero agradezco sus followers. Sí, muchas gracias. Los dejamos. Gracias, Charin. Gracias, Sammy. Muchas, muchas gracias. Gracias, ustedes. Que tengan un San Valentín precioso, sea con su pareja, sea con sus amigos. Ojalá muchos hayan cogido en este episodio. Sí. Sí, mientras los escuchen. Exacto. Y si no tienes pareja y tampoco tienes amigos, nos tienes a nosotros. Aquí estamos. Un placer acompañarte hoy. Te queremos mucho. Sí. Y pues nada, que sigan con una gran semana. Cotorros, los amamos. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. Adiós, producción. Donde? Donde lo quieran. Donde lo quieran. Gracias por ver el video.